Esa garra tuya, pintate la cara y vení. Desde el 28 al 1 de octubre, el Templo del Fútbol de Salón abraza al país en un torneo de toque y toque. Invita Gobierno de Cerro Largo. Los bolicheros de menos saben dónde comprar arroz brasilero. Saben también, o deberían saber, dónde y cómo conseguir el arroz NG. Es uruguayo y de la mejor calidad, y casi que te digo, más barato. Arroz uruguayo, arroz NG, más barato y mejor que el brasilero. Casa Gadea se destaca en tu cocina. Amoblamiento completo con pileta inoxidable, 14 cuotas de 625 pesos. Bajo mesadas, aéreos, paneleros, armarios y aparadores. 4 y 6 puertas desde 2.040 pesos. Y para pagar la financiación que solo Gadea te ofrece, hasta 24 cuotas en pesos. Casa Gadea. Acuarela es más que una radio. Acuarela para ti. Acuarela es un estilo de vida. Acuarela, mi negrito. Y como lo habíamos anunciado a partir de este momento, nos unimos a la emisión de Radio Universal para la previa del Cotejo Clásico Peñarol Nacional, Nacional Peñarol. El partido de Ángel, Tito, Bernardo, todo el análisis de lo que va a pasar en el Clásico, todo lo previo. Y después, ya pronto, aquí en Universal, para relatarles el gran partido del domingo, Alberto Quezman. La transmisión previa estuvo con ustedes, Ernesto Faría. Aproveché el préstamo, ya que estábamos, dejando participar del sorteo por 5.000 pesos. Hay un ganador por día. Informate en el 0800-8400-1anda.com.uy En Turil, ahora, compra tu pasaje online. Turil.com.uy Turil, cada vez más cerca, en forma ágil, cómoda. El agua en tu vida siempre, en tu casa todos los días, cascada. 23 11 11 11 y se la llevamos a su casa. Cuando te vas a avivar, compras macro. Cuanto más compras, menos pagas. Macromercados, le conviene Rubén Apramián, lo tiene. El número uno en el mundo de las mangueras, en Galicia, 10 74, casi Paraguay. También en Maldonado, Ruta 39 y Perimetral. Y ese ticholo, ¿de dónde es? De Cerámica San José, por lejos. El mejor ticholo, Cerámica San José, Ruta 1, kilómetro 37 600. Teléfono 2 347 76 37. En el centro del dial, esta es 9 70 AM Universal, junto a Concierto Urbana. 92.5 FM, el circuito universal del interior, con Kesman, la indiscutida primera en audiencia. Porque, en esto del fútbol... Kesman es, Kesman primera en fútbol universal. Y ahora vino el comentario previo al encuentro de Ángel, Tito Bernardo y Vino Faisán. Un buen tu mesa. Ser joven y ser como sos, sentir la amistad de verdad, lo bueno está cerca de vos. Vivo, vivo, vivo junto a Faisán. Solo vivo, 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 junto a Faisán. Solo vivo, vivo. Vivo tu vida. Junto a Faisán, un buen amigo en tu mesa. Junto a Faisán, junto a Faisán. Llegó el partido esperado. Por todos, por los jugadores, por los dirigentes, por los hinchas, ¿por qué no? Por los periodistas. Es la fiesta del fútbol, el clásico Y bueno, dentro de ese panorama, dos equipos que llevan distintos en la tabla Producto de su rendimiento Mientras que Peñarol no dejó ningún punto por el camino, Nacional dejó cinco Y van cuatro fechas nada más Y un poco es lo que fue el periodo de pases Mientras un equipo, el que va primero, se reforzó debidamente El otro tiene indudablemente una baja sensible en relación al campeonato pasado Pero esto, esto es clásico, ¿verdad? Y como tal, este equipo tricolor tiene algunas figuras Que saben lo que es jugar y ganar clásicos Caso Conde, Caso Polenta, Caso Porras, Caso Sebastián Fernández Para nombrar algunos de los más salientes La sorpresa la dio Peñarol con la integración Es que tiene tan plantel, tan vasto Que puede buscar cualquier tipo de cambio Y apostó a ganador No jugó ni un boletito a placé Porque pone, como hombre de marca, marca a Gargano Yo sé que el Cebolla, jugando, es un hombre que tiene algo muy importante El arco de frente Y para un jugador que le pega bien y distribuye bien es importante Y Peñarol le da velocidad por las alas Con Rossi por un lado y con Stoyanov por el otro Largando a los argentinos en materia ofensiva Claro, para usted hacer eso tiene que tener la pelota Y Nacional para contrarrestar le puso tres volantes de marca Para tratar de que esos tengan la pelota Y pongan en carrera a Sebastián Fernández A viudés A quien me imagino jugando muy cerca de Rodrigo Aguirre como segunda punta Por lo hecho hasta el momento y por integración En lo previo es favorito el Carbonero Por la historia de algunos jugadores de Nacional En los clásicos El partido se empareja Pero vuelvo a insistir La lógica marca que si vienen rindiendo como hasta el momento Peñarol puede llevarse el ansiado triunfo que sus parciales reclaman Aquí en el centenario Con un marco de público que me creí sinceramente Que iba a ser mayor que el de esta tarde Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol Todo dicho La fiesta del fútbol El partido más importante del balompié uruguayo Y así es como vamos a escuchar el comentario previo de Ángel Tito Bernardo Tenés que colocar azulejos, porcelanatos o cualquier tipo de revestimiento Usa el pegamento perfecto de Cementos Artigas Perfecto.com.uy La promo que estabas esperando La mejor membrana líquida a un precio increíble Sin capil elástico de 20 kilos 1.690 pesos Solo hasta el 30 de septiembre En el centro del dial Estas 970 AM Universal Junto a Concierto Urbana 92.5 FM El circuito universal del interior La indiscutida primera en audiencia Primera en fútbol Y ahora Y ahora sí Señoras y señores Sucedentes ya está pronto Para llevarles Toda la emoción del fútbol El relator Alberto Kisman Cada vez que vas al macro es un buen día Todo es alegría Todo es emoción Cada vez que vas al macro es un buen negocio Cuando más compras menos pagas Te lo digo yo Y de todos lados Y de todos lados Tiene gente a macromercado Porque te conviene Porque te conviene Te lo digo yo Y de todos lados Tiene gente a macromercado Cuanto más compras menos pagas Te lo digo yo Te lo digo yo Macromercado Cuanto más compras menos pagas Kisman es Kisman En esto del fútbol Kisman es Kisman Primera en fútbol universal Para la mayor audiencia De todo el país Todos con Kisman Señoras y señores UCDC 22 Radio Universal De Montevideo Uruguay De 92.5 Concierto Urbana Del circuito universal De emisoras del interior del país De internet por todo el mundo A través de 970muniversal.com De Tuneín Y de labraldeportiva.com.w Tengan todos ustedes Muy buenas tardes Tardes de clásico Aquí en el Uruguay Tardes del partido Que van a jugar Nacional Que es Locatario Frente al club atlético Peñarol Con un estadio centenario Que hasta el momento No se presenta lleno Ni se va a llenar Primero porque no se han vendido Todas las entradas Y segundo Porque hay un pulmón Bastante extenso En lo que da Al sector de la tribuna olímpica Que es de la parcialidad Nacional por local Y la tribuna Atena Que está conformada Por los parciales de Peñarol Deben haber aproximadamente Unos 38.000 espectadores Cerca de 40.000 personas Para ver este partido Entre Nacional y Peñarol Los dos equipos Peñarol Con equipo De entrenamiento De color negro Y medias amarillas Que es la que va a usar Durante el partido Y Nacional Con un conjunto rojo Pantalón blanco Y medias de color blanco El pantalón de la media La que va a jugar En el partido La cazaquilla Va a ser de color blanco Porque no va a usar la celeste Llegó Polente Y Alfonso Espino Los volantes Álvaro El Tata González Gonzalo Porras Y Sebastián Rodríguez Los delanteros Tabaré Viodés Rodrigo Aguirre Y Sebastián Fernández Cazaca Números 30 Del equipo Tricolor Para la tarde de hoy Armado es que Sian Baipar Sabemos Amigos Van a jugar Por Peñarol 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 Siviriano Rodríguez Con la cazaca Número 11 De Peñarol De la Peñarol Forma Huesque Sian Baipar Sabemos Amigos Arbitra el partido Cristian Ferreira Secundado por los señores Nicolás Tarán Y Robert Muniz Con globos De color blanco Los hinchas Tricolores Que están en la tribuna Colombia Del estadio Centenario Están saludando El espectáculo La tribuna Atran Es totalmente De amarillo Por parte De los hinchas De Peñarol Que con cazaquillas De color amarillo Y negro Le dan su colorido Al sector Donde es locatario Donde es local Peñarol En el sector De la tribuna Porque el local De todo el estadio Hoy es nacional Locatario El equipo Tricolor Que tiene también La tribuna olímpica Así como la América Contra la tribuna Colombia De la misma manera Que Peñarol Tiene En su hinchada La América Sobre la tribuna Atran Del estadio Centenario Los jugadores Están todavía En la cancha Haciendo ejercicio De calentamiento Con equipos de vagina El emporio De los filtros Nos tiene todos Por eso El emporio De los filtros Es el mayor Vendedor de filtros De todo el país En Cerro Largo 1, 2, 3, 5 Elimine su factura De UTE Conectándose al Sol MB Uruguay Desde 1984 Síganos en Facebook La energía Es MB Uruguay Hoy a saludar Hoy a saludar El puesto de cancha Número 1 Con Rafael Velasco Muy buenas tardes Rafael Un tazo Alberto Buen laburo Para este clásico En lo que tiene que ver Con el centenario Uno más Para Universal Vamos con los rebotricolores Gerardo En forma Whisky 100 Piper Sabemos de amigos Y a Rolín Ligüera Zulino Barcia Bueno Y la presencia De Hugo Silveira El puesto número 2 Con Mauro Bernardo El número de la suerte Es la nueva promo De la ruleta En Casino Parque Gana tu diversión Somos color Somos Ramalux Pinturas para los más diversos usos Ramalux Pintura fábrica De grandes marcas El puesto de cancha Número 2 Mauro Bernardo Muy buenas tardes Buenas tardes Alberto Buen relato Para Tricolores Y Mirasoles Esto lo rebot Le vamos Informe Sabemos de amigos Tiago Cardoso Jefferson Quintana Marcelo Vizman Eira El Chiche Matías Corujo Gastón Rodríguez Y Cristian Palacio Correcto Después de Terra Estoy en el móvil 3 Con Gustavo Ricci Vos también haces el cambio Petoruna Gilete Mach 3 Turbo Para que tengas más afeitadas Suaves Y sin esfuerzo Aquí en el palco oficial Gustavo Ricci ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te va Alberto? Te recuerdo Los principales dirigentes Ya están en el centenario El presidente de Nacional No viene al clásico Anda por Europa Ya por el presidente Ampero Damini Mena Apenas 250 entradas Se vendía De Santel Estamos vendiendo 37.500 entradas Para el partido clásico De las 4 de la tarde Correcto Un partido clásico Que van a haber 40.000 peleantes Hay un espectáculo diferente Como consecuencia del clásico No hay un estadio lleno Como surgían otros partidos Mucho cántico Dentro del campo De juego del estadio Centenario Están los dos equipos Haciendo ejercicios todavía Para cruas o tractores Neumáticos Wexley Tienen neumáticos Para voces Wexley Y es para voces Para todos Pedimos a las medidas Del país Con Gonzalo Gabriel Al puesto Moby número 4 Buenas tardes ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes El deseo de buena tarea Para hoy Está prácticamente Todo el mundo Dentro del centenario En la Colombia Se ingresa de a poquito Alguna gente Pero en la Amsterdam Todavía resta Alguna cola El último remanente El resto están todos dentro Correcto Gracias Gonzalo Gabriel Vende Terra Y voy a estar con el puesto Moby número 5 Rafael Castillo Nos va a hablar de Dely Con Ursa Tu motor aguanta los 90 Y la larga es simple Otro Donde está La tribuja rápidamente Movimenta El entro Que es Se leñera Un pregúntalo De Gonzalo Porra De Aporto con 10 Ganó 6 En un go Dios chicos Ha jugado 10 partidos No esperamos 1-4 Maura 18 meses de garantía Maura La batería De las marcas El fútbol argentino Se juega en Supermatch Garazal Martín 3-70 Empate 2-85 Gana River Plate Uno De las Supertops El pico Garda Júchile, Rogel, Polente y Espino Álvaro, El Tata, Gonzalo Gonzalo Porra Y Sebastián Rodríguez Tabaré, Viles Rodrigo Aguirre Y Sebastián Fernández En todo el país La quinta cuota de patente Vence el Bencet Ficcind Y Bainaparte Jugar Pagüeni Arte John Carbonera Estaba Tab En el arc Pared Minicer Rogan Seguro Rodríguez Estoyanó Viatri Y Maximiliano Rodríguez Después del impuesto La cuota vence El 29 de septiembre Arbitra el partido El señor Cristian Ferreira Segunda Nicotarán Y Robert Si tu camión es chino Tenás repuestos J.M.C. Jacky Botones Todos en Simaco En sus 8 cosillas Alba Simaco Repuestos Uno más para atender 18 de junio 12-20 Tercer piso El Puma Juan Cerveto Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas misión Buen relato clásico Para usted Alberto Será 206 Se juegan desde 1932 En la era profesional Peñarol ganó 74 Con 279 goles Nacional 59 Con 244 goles 72 Muchas gracias A las 7 de la tarde Ya vamos a estar De acá salimos Rumbo a Telemundo 12 Aquí van a quedar Martín También va a estar Lalo Díaz También va a estar Martín Charquero En Estudios Centrales Compartiremos con Damián Herrera Todo el equipo de Telemundo Con toda la información Desportiva hoy Además de la información Nacional e Internacional Con Indiana da Silva Barraca 1 Cerca de donde vos estás Barraca 2 Susana Tuca Para 2 Nancos Y la rector de campo Que da la tribuna Colombo Estadio Centenario Peloteo Dos De la tribuna Para 2 Ayer se jugaron 5 partidos Con estos Resonados Y por Whisky Cien Piper Sabemos Amigos Se juegan 2 partidos Sudamérica Con Juventud En el Palermo Y Boston River Con el tanque En el parque José Nassasi ICMI La motorista Masana 2 966 70 A servicio De primer nivel A un costo accesible Con Boca Cerveto Te escucho En la B Esta mañana Alberto Cerro Largo Con gol de Hugo Dorrego Le ganó Villa Teresa 1 a 0 Y en el ámbito Internacional Gol de Gastón Pereiro El PSB Indobel Le ganó Al Feyeno 1 a 0 Gracias Y un detalle Muy importante Antes de comenzar El partido clásico Y con un partido Más jugado En las dos tablas Ya sea en el clausura O en la tabla anual Está primero Primero En la tabla De clausura Con un partido más Por supuesto Tiene 13 puntos Peñarol Tiene 12 River Y Rampla Tiene 9 Con 8 Está Danubio Y recién Nacional Está con 7 Y en la tabla anual En donde ya Estaba líder El equipo Vireta Sacó más ventaja Con un partido más 65 puntos Frente a 61 Que tiene Nacional Quiere decir Hay una expectativa Tremenda Terminó el calentamiento Nacional Que se va por el túnel Central El túnel del local Peñarol sigue Dentro del campo De Coco En equipo de Pagina Cuando te vas a avivar Compras macro Cuanto más compras Menos pagas Macromercado Es negocio Al estadio vino Todo el mundo Vino Andrés Vino Germán Y vino Paisán Vino Paisán Un buen amigo En tu mesa Y 22 Radio Universal De Montevideo Uruguay 970M Con concerto urbana 92.5 FM Y el circuito universal De emisoras del interior Del país Informa Whisky 100 Piper Sabemos amigos Radio Tabaré de Salto Radio Rivera Radio Ciudad de Paisanú Radio Acrena de Menos Mix de Paso de los Toros Radio Pueblo de Río Branco Radio San San Carlos Radio Arapay de Salto Radio Cuaren de Artigas FM Cerro de Nicopérez 100.5 FM En Trinidad Cairo de San José FM Silvio de Cerro Largo FM 877 de Pando 90.7 San Luis 105.5 Tambu Radio Lide Durazno 94.5 Emisoras de la Plaga De San Gregorio de Polanco Y 90.3 FM Tacuarembó Tacuarembó Por Internet 970M Universal Por 970M Universal Por dentro La Mera Aquí hay dos cosas Los dos equipos grandes Necesitados de ganar Ninguno de los dos Ha ganado Que sirva Para definir El campeonato El campeonato Dura Un momento jugado Líder De ambas tablas Por lo cual Si el partido Se empate Para uno Y otro Equipo grande A ninguno De los dos Le está Conveniendo Demasiado Porque Peñalol Recién Alcanzaría Al equipo Violeta En la tabla De clausura Mientras que En cuanto A la tabla Del campeonato Anual Defensor Que tiene 65 Pasaría En vez de tener 4 o 3 puntos Arriba De nacional Quiere decir Que el empate En definitiva Le sirve poco También hay que tomar En cuenta Una cosa Que es un detalle Importante Ya lo vamos a conversar Contito Que el defensor Todavía no ha jugado Contra los grandes En el marco Del campeonato Clausura Un detalle Sumamente importante Porque Ahí pueden darse Resultados Que intercambien O que puedan cambiar O variar Las tablas De posiciones El agua Estuvida siempre En tu casa Todos los días Cascada 23-11-11-11 Y se la llevamos A su casa Cuando el príncipe Levantó la Copa América Jumbo Ya era la moto Más vendida Jumbo Desde hace más de 20 años La moto más vendida Del Uruguay En el preliminar Nacional Le ganó por 3 a 2 A Peñarol En tercera división En primera división Ya los jugadores Tricoló decisión El calentamiento Y se fueron al vestuario Los jugadores De Peñarol Se reúnan En petit comité Sobre la parte De la cancha Que da la Astran Ya terminaron El calentamiento Cobra doble a pleno Con el número de la suerte En Casino Parque Hotel El gana tu diversión Solo este mes Llevaste tu kit De directivi prepago HD Si sos cliente El Mine Kit HD Con 30 días gratis De programación Es un golazo Señor te escucho Gracias Alberto Usted decía Lo de Defensor Recordemos Dentro de 3 fechas Peñarol estará Recibiendo a Defensor Esporti Mientras que Nacional Lo recibirá En el Parque Central El equipo Violeta En la penúltima Correcto Muchas gracias Mauro Bernardo Terminó el calentamiento De Peñarol Que sale por el túnel Del visitante 40.000 personas Aquí en el Estadio Centenario Le voy a hacer una pregunta Al Tito Bernardo Después de Terra Que a ustedes también Le va a interesar La respuesta De nuestro Severo comentarista Con el livianito De Fucanga Pagás 50% Menos de interés Con tu crédito Este mes Podés ganarte Un millón de pesos Jamal 17 Llegué tu crédito ahora Vio que no dije Lázaro comentarista No dije Severo comentarista No Tito Son cosas distintas Usted cree Tito Que el perdedor Puede tener problemas Con el técnico Si Piedra del Peñarol Le puede costar al técnico Si Piedra del Nacional Le puede costar al técnico Después de este partido Yo creo que hay derrotas Y derrotas Y la derrota es apretada No creo que ninguno De los dos técnicos Corra peligro Si la derrota es abultada Pueden correr peligro Cualquiera de los dos Usted piensa que está Vio la pasión Peñarol Con ese juego Netamente ofensivo En función de los jugadores Que ponen la cancha Porque a veces uno piensa No tiene marca Y de repente Tiene más marca De la que uno piensa Miren, esto denota Una gran personalidad En Ramos Y una gran confianza En jugar todo a ganador Y no ponerle un boletito a placer Juega todo Con un fútbol ofensivo Y con un solo recuperador De pelota En la mitad del terreno Ante un rival Que tiene tres recuperadores De balón Como se juega Con una pelota sola Usted puede ser muy ofensivo Pero para eso La tiene que tener Yo me acuerdo Que a fin 66 Peñarol River River ganaba 2 a 0 Sacó un lateral Y puso un atacante más ¿Se acuerdan cómo terminó el partido? Bueno, sí Y en cuanto a Nacional Toda la semana El comentario central Fue la ausencia O la presencia De Arizmendi Que finalmente no juega El Lota Seguro que no iba a jugar Porque si tiene un heguince De tobillo Que está contra el pie Es muy difícil Le tocan ahí Y ya no juega más Va a jugar Porras Pero fíjese una cosa Porras jugó 10 clásicos Ganó 6 Y empató 4 Bueno, siempre hay una vez Que siempre hay Bueno, por supuesto Siempre hay Pero los números son ganadores Sí, son sumamente ganadores Claro está Por algo Nacional Tiene esta supremacía En estos últimos años Donde justamente Estuvo Porras Integrando el equipo Ahora, hay una realidad Porras fue prácticamente A lo último Renovado su contrato El titular titular Era Arizmendi Es una baja muy importante Ahora, al no estar Arizmendi El sustituto natural Lógicamente es Porras J.M.C. abrió su nuevo local De ventas y servicios Al Rumbla y Juncal Me estás cargando Y la promo Viví tu momento De Pepsi Es un golazo O dejarán miles de Valeotra Y cientos de experiencias increíbles Rompe la rutina con Pepsi La crítica ha sido ácida Con Agustín Rogel En los últimos partidos ¿Usted piensa que debió Jugar Rolina Nacional? No ha sido buena La actuación de Rogel En los últimos partidos Y es una realidad Que tiene condiciones Como dice usted No tengo la más mínima duda Es un partido muy duro Brancos con sombrillas De tricolores Por la Colombes Por la Atenan Sombrillas y banderas De Peñarol Con también Globos de Una parte de la tribuna Le dan el colorido Estas 40.000 espectadores Que han llegado En momentos En que el árbitro Ferreira Junto con Tarán y Muniz Allí vestidos Con casaca roja Pantalón y medias negras Van rumbo al campo de juego Lo que a usted le conviene Rubén Apramián Lo tiene Número uno En el mundo de las mangueras En Galicia 10 74 Casi Paraguay En Uruguay O en Barcelona Con la nueva tarjeta Prepaga Internacional de Habitat Suárez puede salir de compras Usala en todo el mundo Pedila Cargala Usala Para todo La mejor Allí penetra Cristian Ferreira Para mí en estos momentos Antes del partido Es uno de los mejores Árbitros del momento Estoy de acuerdo con usted Ha tenido polémicos Dos clásicos Anteriores Hace tres años Que no arbitra un clásico Los árbitros se ven En los clásicos Pero hasta este momento En el ámbito local Y en los partidos Que yo lo vi Se ha destacado Cristian Ferreira Es un árbitro Que me da sensación De seguridad Más allá De los errores humanos Que como tal Tenemos todos Creo que es un árbitro Para confiar En este partido Señores Esta radio universal De Montevideo Uruguay 970M Con concierto urbana 92.5 FM Vamos por Tuneí 970M Universal Vamos por internet 970M Universal.com Vamos también Por la Oral Deportiva La Oral Deportiva .com .wip Para todo el mundo Vamos por el circuito Universal De emisoras del interior En cada lugar En cada departamento Y una radio Y una radio Donde usted puede escuchar Universal Ese jugador Me están mandando Unos 16 minutos Me están mandando Hace 16 minutos Espero que ya se haya Solucionado el tema Allí sobre el sector De Náster Fuera del estadio Centenario Hay 40.000 espectadores Todavía no penetran Los equipos El campo de juego Lo mejor en la misa Cosecha dorada Alimentos envasados Cosecha dorada Importa Víctor Buses Regional Sur 2.506 11.49 A los que están dentro El estadio Podrán ver un cuadrado En el medio En la parte superior Tanto en Astrán Como en la Colombia Ese lugar es exclusivo Para la policía No hay nadie sentado Pero la policía Está alrededor del mismo Y allí no puede haber nadie Porque hay policía arriba De pie mirando Las alternativas De la tribuna Ellos no participan Si no es necesario Solamente de ser necesario Participan Están serenamente Colocados en la parte superior De cada tribuna Cortinas metálicas De enrollar Malvin Los especialistas En cortinas de enrollar Para tu casa comercio Cortinas de enrollar Malvin 2.525 79.37 Se escondió un poco el sol La tarde se presenta Muy agradable Para espectáculos Al aire libre Aquí en el estadio Centenario Ayer jugaron Defensor 1 Danubio 0 Félix empató Con River 0 Rampla Que repito Está en gran momento Le ganó a Plaza 2 a 0 Liverpool derrotó a Cerro Liverpool con los dos partidos Que dirigió Rosario Martín ha ganado los dos Le ganó a Cerro Por 1 a 0 Mientras que Wander Con el Azir Empataron 1 a 1 Tapicero No Camile Más Que necesita que busca El surtido más completo Y los mejores precios En el mismo lugar Centro Tapicero Cerrato Casi 8 de octubre Fueron a buscar a los equipos A los vestuarios Para que salgan al campo de juego A las 19 horas Estoy en Telemundo Dominical De acá me voy Para Telemundo Acá queda Martín Quesman Con Leonardo Díaz Y también Martín Charquero Allá en estudio Voy a estar con Damián Herrera Y también tendremos La información nacional Internacional Con Irán a la Silva Y todo el equipo De Telemundo En Turil ahora Todo online Programa en su viaje Elija su asiento La forma de pago A través de turil.com.uy Si tu camión es chino Tenás repuestos JMC Yaki Potón Están todos en Simaco En sus 8 casas Simaco siempre te salva Simaco repuestos Uno más para atender El Emporio de los Filtros Lo tiene todos Por eso el Emporio de los Filtros Es el mayor vendedor De filtros de todo el país En Cerro Largo 1, 2, 3, 5 Penetan los equipos Al campo de juego Que van a jugar De la siguiente manera Informa a Whisky 100 Vipers Sabemos de amigos Por nacional Esteban Conde Jorge Fuchili Agustín Rojel Diego Polente Y Alfonso Espino El Tata González Gonzalo Porri Sebastián Rodríguez Tabarevio de Rodrigo Aguirre Y Sebastián Fernández Jorge Martínez 30 años llevando uruguayos Por el mundo Para viajar el equipo mejor Viaja por Jorge Martínez Peñarola al campo de juego El Cebolla Rodríguez El Camino Disfruta de tu casa Sin humedades Ahorra Intermeabilizando De verdad Con Inca Tech Con la garantía De alquilar de Anda Independizante Y ya que estamos Colgá la bandera De tu cuadro favorito Informate por el 0800 8400 O en anda.com.uv Van a jugar por Peñarol Terra Informa Whisky 100 Vipers A la cancha Peñarol Con Dabson Guillermo Varela Formiliano Ramón Arias Y Lucas Hernández Rossi Gargano Y el Cebolla Rodríguez Esto ya no Luca Viatri Maximiliano Rodríguez Tito Bernardo Yo digo que el empate Usted me dice que no le sirve A ninguno de los dos Yo digo que a Peñarol Sirve más que a Nacional Porque mantiene la diferencia Con Nacional No pierde la punta Del campeonato uruguayo Este No No se aleja En la tabla anual Lo de la estadística Son estadísticas No se juega para las estadísticas Se juega para ganar campeonatos El empate a Nacional No lo deja nada cómodo O sea Que el empate Dentro de ese panorama Me parece que favorece Más al Carbonero Que al Tricolor Alberto Señor A esta altura de la tarde A las 4 casi del domingo Sí Absoluta tranquilidad En los alrededores del Centenario Ah O sea que Hacía 15 minutos Hubo algún problema Me estaba mandando Por el Por el Sí señor Yo estuve hace 10-15 minutos Ahí En la puerta de la tribuna Amsterdam Había un fuerte operativo De unos por lo menos 30 policías Incluso con una de las camionetas grandes Pero Estaba todo controlado Hasta el momento Bueno Por suerte entonces No pasa nada Muchas gracias Protegido por Resona Moussons Cualquiera puede ser El jugador Resona en el partido Resona Moussons Más te mueves Más te protege Otro gran clásico Milanesas de cerdo Schmeck Cuando te convienen Todos los días Se convierten en un clásico Prácticas sabrosas Y muy convenientes Milanesas de cerdo Schmeck El DT Los manda a calentar Y todos contentos Como vos Con los nuevos preservativos Prime Hot Que levantan la temperatura Pedidos así Preservativos Prime Hot El jugo de las dos tribunas Entra Peñarol Al campo de juego Lo recibe la hinchada De Peñarol Con un griterío infernal La hinchada Tricolor Espera que su equipo Saca a la cancha Peñarol saluda A su falange Que está ubicada Sobre el sector De las tribunas Atran del estadio Centenario Todavía no penetracional Ahora entra Cazaca blanca Pantalón blanco Y media blanca Nacional Encabezado por el capitán Diego Polenta Va el equipo Tricolor Al campo de juego Con Conde Fuchile Rogel Polenta Y Espino El Tata González Porra Y Sebastián Rodríguez Rodrigo Aguirre Y Sebastián Fernández Peñarol En la cancha Posando para los fotógrafos Con Darson Varela Formiliano Arias Y Hernández Rossi Gargano Y Cristian Rodríguez Fabián Estoyanó Luca Beatriz Y el argentino Maxi Rodríguez Toma una decisión fácil Porque Chilete Match 3 Turbo Tiene hojillas Más afiladas Que una desechable Algo difícil De resistir El fútbol argentino Se juega en Super Match Garazal Martín 370 Empate 2.85 Gana River Play 1.90 Juga este partido A través de las agencias Y sus agencias de Quiñela Son la web Supermatch.com.un Hace tiempo No veo tanta gente Rondeando las canchas Me iba a decir eso Lo miré justamente Para agregarlo Hay un público Como tipo de final De una Copa Libertadores Cantidad enorme De reporteros gráficos Gente que No sé Aparece también ahí Que sus funciones Estarán cumpliendo Pero hacía mucho tiempo Que no veíamos tanta gente 40.000 personas Hay un pulmón Bastante extenso De la Olímpica Hacia el sector De la tribuna Atena del Estadio Centenario Allí Están colocando Los hombres tricolores Sobre la parte De la cancha Que era Colombia Todavía el árbitro No llamó a los capitanes Unido otro conjunto El Cebolla Rodríguez Capitán De Peñarol Diego Polenta Capitán del Club Nacional De fútbol Van a dirimir Lo relativo Al sorteo Reventario de vallas Conocés al albañil perfecto Es el que usa El producto fiel Es su nombre Pegamento perfecto De Cementos Artigas Te lo presentamos En Facebook Pegamento perfecto Bueno allí se saludan Los capitanes De uno y otro conjunto En la cancha Se va retirando El anuncio publicitario Del círculo central Del campo de juego Peñarol sigue haciendo ejercicio Sobre la parte De la cancha Que da la Antran Nacional Sobre la Colombia 640.000 espectadores Tramite Radio Universal De Montevideo Con concierto urbano 92.5 Y el circuito universal De emisiones del interior Del país La promo que estabas esperando La mejor membrana líquida Un precio increíble Siga fila elástico De 20 kilos 1690 pesos Solo hasta el 30 de septiembre La temperatura agradable Fresca, linda Está muy agradable 17 grados de temperatura Me dice mi compañero Terra Todo pronto Para que dé comienzo El partido Se saludan los capitanes Junto con la terna arbitral Vamos a ver Cómo quedan los equipos De cabo del primer tiempo Del partido Elivide su factura De UTE Corristándose al Sol MB Uruguay Desde 1984 Síganos en Facebook La Energía es MB Uruguay La zona va a defender En el primer tiempo El arco que va a la Amsterdam Donde está la parcialidad De Peñarol Peñarol va a defender El arco que da Sobre el sector De la tribuna Colombia Donde está la parcialidad Del equipo tricolor Hay varios saludos En la mitad de la cancha Vi el de Polenta Con Formilianos Que fueron compañeros En el Danubio Fútbol Club Tenés camioneta Neumáticos Wesley Tiene neumáticos para vos Neumáticos Wesley Es para vos Es para todos Pedidos en todas Las gomerías del país Peñarol va a jugar Sobre el arco De la tribuna Colombia Nacional Sobre el arco De la tribuna A todo esto Estamos pasando La 16 hora Muestre Muestre su reloj 16 horas 3 minutos En la República Oriental de Uruguay Cómo protege el arco Esa defensa Cómo Jabolin Que protege tu motor Como ningún otro lubricante Jabolin protege Lo más importante Cobertura total Luego que termine El partido A las 19 horas Cuando comience Telemundo Dominical Estaremos con Martín Quedman Con Arlalo Leonardo Díaz Con Martín Charquero Aquí en el escenario Yo estaré en Estudios Centrales Con Damián Herrera Para la cobertura total Y también tendrán ustedes Información Nacional Internacional Corriendo a la Silva A través de Telemundo Y ese ticholo ¿De dónde es? Es de Cerámica San José Por lejos El mejor ticholo Cerámica San José Ruta 1 Kilómetro 37600 Teléfono 2 347-76-37 Mira su costado Ferreira En instante Va a arrancar el partido Arranca Con batería Maura Y que va a mover En Nacional De frente a la pelota Está el jugador Rodrigo Aguirre Que vuelve El primer equipo De Nacional Esta tarde Tito Bernardo Exactamente Cuota de gol Y de esperanza En el albo Va a colocar la pelota Rodrigo Aguirre Va a comenzar el partido Aquí en el Estadio Centenario Estación Universal De Montevideo 970M Con 92.5 Concierto Urbano Y el circuito Universal De interior Hace flexiones Y estiramientos El jugador Del conjunto Tricolor Aguirre Corre por un costado Sebastián Fernández Allí también Hace piques cortos Rocio Ante el comienzo Del partido En todo el país La quinta cuota De patente Vence al 20 de septiembre Hay bonificación De un 10% Por pago en fecha Susive Un país Una patente Se está preparando El cronómetro El señor Cristian Ferreira Mira un costado Y al otro Prepara el comunicador Va a pitar Para que dé comienzo El partido Va a mover la pelota Aguirre Va a comenzar El clásico del fútbol Uruguay Los pitará Vistro mueve La pelota Aguirre Aguirre tocó Para Porras Porras avanza Con el balón Tirando violentamente El centro Entregó para Sebastián Fernández Marcado por Varela Resta la pelota Varela La tomó Espino Para colocar a Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez Para el jugador Fernández Fernández Para Aguirre Aguirre Sebastián Fernández Marcación y pelota Fuera Tiro de meta Correspondiente a Peñarol La hinchada dice presente Pagando el impuesto de primaria Hasta el 29 de septiembre Obligatorio Padrones urbanos Suburbanos Y rurales 40.000 personas Trámite universal De Montevideo Uruguay 970M Con concierto urbano Y el circuito universal Saque de arco Le va a pegar Dabson Para pegar mejor Pega con Fanatite En cualquier superficie Coloca la pelota Dabson Para Lucas Hernández Lleva lentamente La pelota Lucas Hernández Lo va a marcar Tabaré Vio D Coloca la pelota Hernández Por la izquierda Va a rebate Para Stollanó Colocando la pelota En dirección de Beatriz Entregó otra vez Pelotas para Stollanó Pica por la punta Viene por la derecha Rossi Stollanó Perdido Lo marca Le va quitando La pelota Por lenta Falta de Stollanó Tiro libre Correspondiente a Nacional En el Uruguay En el Mundo Alquilaron auto Xavis Eiris teléfono 1700 Tiro libre Correspondiente El conjunto tricolor Que va a ser efectivo El número 2 El jugador Rogel En barraca 1 Los pedidos llegan En menos de 24 horas Barraca 1 Uno para todos Colocará finalmente Esconde la pelota El árbitro pita Y marca Livianito de Fouca Que 50% menos de interés Y podés ganarte Un millón de pesos Llamada 1787 Va a colocar la pelota Conde Aguirre para cabecear Peinando el balón Para Biudé Rechaza Formiliano Entregando la pelota Al medio Recoge el cebollo Rodríguez Entregando a Lucas Hernández Lucas Hernández Para Arias Levanta violentamente La mitad de la cancha Va en dirección Del jugador Lucas Viatri Viatri Para Maximiliano Rodríguez Falta Le van a cometer a Rodríguez Le pide infracción El árbitro La porra Quedó caído Rodríguez Tiro libre Expondiente a Peñarol Cortilas metálicas De enrollar Malvin Los especialistas En cortilas de enrollar Para Tu Casa Comercio Cortilas de enrollar Malvin 2.525 79.37 Primero piñón De Tito Bernardo Picado el partido Primero la infracción De Toyano Fapolenta Ahora le midieron El aceite A Márcio Rodríguez Al tiro libre Correspondiente El equipo de Peñarol Va a colocar la pelota El marcador Lateral izquierdo El jugador Hernández Junto con el tiro No Lanza la pelota Peñarol Tiro libre Que va a tomar el carbonero Se adelanta Para colocar la pelota Toyano Contra la área penal Del conjunto Tricolor Pide para el golpe Cabeza Formiliano Va a venir el centro Sol Se coloca Formiliano Va a centro El arma Entran varios Entran aviato Y pasó a la pelota La corre para tomar El cebolla Tiró violento Ahora dio a vuelta Y al corner Rebotó potentemente En el cuerpo Lento Es pontapied Esquina Que va a tomar Toyano Apicero No cabe ni más Que necesita que busca El surtido más complejo Los mejores precios En el mismo lugar Centro Tapicero Cerrato Casi 8 de octubre Pasó a ser el hombre De la pelota Quieta Toyano Lucas Hernández No aparece Para los remates Quieto Va a colocar La pelota Ángulo de la tribuna Olímpica Con la tribuna Atra Y en el corner Alto cerrado Entran barro Saca la pelota Con golpe de cabeza El equipo Tricolor Pelota Dejo el Sebastián Rodríguez Va a tomar Lucas Hernández El técnico Sabe de fútbol Y Sienpai Sabe del tercer tiempo Whisky Es José Sienpai Sabe El que más sacó Fue el corte Anta González Va a la humbold Para el Cebolla Rodríguez Baja la pelota El Cebolla Coloca para Lucas Hernández Lucas Hernández Para el Cebolla El Cebolla Entró tocando corto A Maxi Rodríguez Va para el Cebolla Va pelota Al medio Para Biat Y tiró a media vuelta La pelota Sale muy abierta Para darse afuera De la cancha La humbold Que va a ser efectivo Nacional Fideos Adria Los 365 días del año La misma calidad Fideos Adria La energía que tu cuerpo Necesita Aumbold Que va a tomar Espino Cuando transcurre Los primeros 3 minutos Y medio del partido 0 a 0 Aumbold Que toma Espino 40.000 personas Se entregan para Aguirre Pierde las pelotas Por el medio Marca Varela Varela levantó Las pelotas Para Rossi Rossi La corre Pero se le va fuera De la cancha Aumbold Que Espino Va a tomar para Nacional SMI La motorista Mazana 2.966.70 Servicio de primer nivel Aumbold Siempre del cambio Del partido 0 a 0 Aumbold Para Aguirre Muy buscado Saca la pelota Con el pecho Gargano La volvió a tomar Sebastián Rodríguez Y la perdió Con Varela Varela Pola atrás Sobre ubicación Del back central Formiliano Lo persigue Sebastián Fernández Formiliano Tocó la pelota Para Dabson Dabson la paró Saca corto En dirección Del back izquierdo Y juega a Arias Arias para Formiliano Formiliano Por bajo a Gargano Gargano coloca corto A Formiliano Que la perdió Con Biudé Se escapó Un centro peligroso Entre Aguirre Salta Formiliano Cabezó Aguirre Hay falta Cometido por parte Fuera Aguirre Tiro libre Bien cobrado Cuando falló Formiliano Falló también Dabson Tiro libre Correspondiente a Peñarol Con el livianito de Fucaca Pagás 50% menos de intereses Con tu crédito Este mes podés ganarte Un millón de pesos Llamas al 1787 Tenés tu crédito ahora Y el que falló Fue Gargano Que le cedió corto A la pelota A Formiliano Y se la robó A Baré Vides Tito Bernardo Buena jugada de Biudé Con ojos bien abiertos La primera de riesgo Tricolor Tiro libre Que va a tomar el conjunto De Peñarol Levantó la pelota Dabson Levanta Violento Resta con golpe Camisa por el medio El volante Porras Para colocar la pelota Que viene a Sebastián Rodríguez Este es para Aguirre Que la perdió Lo marca Rossi Rossi entregó Por la punta derecha Una pelota Para Maximiliano Rodríguez Perdió Rodríguez Con Sebastián Rodríguez Pelota Al agua El que va a tomar El marcador Varela Para Peñarol El agua En tu vida Siembra En tu casa Todos los días Cascada 23-11 11-11 Y se la llevamos A su casa Que va a tomar Guillermo Varela Se la pide el argentino Maxi Rodríguez 0-0 el partido Primero 5 minutos y medio Lanza la pelota Para Rossi Rossi ataca Lo marca Espino Escapando Rossi Rossi para Varela Varela se va de la punta Hacia el medio Le pide la pelota Esto ya no Le pide Rossi Mal pase para Rossi Marcado por Espino Entregó corto Para Varela Varela ataca Por la derecha Escapóngan forma Tocó para Maxi Rodríguez Mete para Rossi Que trastabilla Resta bien la pelota Por adentro El jugador Viodes Viodes Entregó el pase Para Sebastián Rodríguez Este te coloca la pelota Que vino para Aguirre Le hizo una copiadita Aria Sentó Aguirre Tiró bajo Puede venir Y va fuera del campo Tirado la pelota Por el Tata González Que entraba con Sebastián Fernández Se escapó el arco De Peñarol Se salvó milagrosamente Gran jugada de Aguirre Primera jugada de gol Del partido Lo marró Sebastián Fernández Prácticamente en la boca Del arco Era difícil derrarlo Le entró de abajo A la pelota Tiene problemas A las espaldas De Varela Peñarol Si tu camión es chino Estarás repuesto JMC Jackie Botón Están todos en Simaco En sus ocho casas Simaco siempre te salva Simaco repuestos Uno más para atender Una pelota Que se va fuera de la cancha A un gol que va a ser vestido El marcador lateral derecha Fuchile para Nacional Que en forma bastante Más profunda Que Peñarol Está llegando al arco Coloca la pelota Siete minutos Del primer tiempo Están cero a cero Lanza la pelota Fuchile para Sebastián Fernández La va a perder Con la marcación Del jugador Aria Levanta la pelota Violento y alto Está parando Para el conjunto Ticolobio D Es imparable Toca para Sebastián Fernández Marcación en la punta Restan a medio Los de Peñarol Tomó tirando Sebastián Rodríguez Porque vio afuera Más agresivo Nacional Tiro de meta Correspondiente A Peñarol Le toma la mitad De la cancha Nacional Como era presumible Saber antes del partido Tito Se juega con una sola pelota Dicimos antes del partido Por ahora La tiene el Albo Solo este mes Se bate Tu kit De directo Y prepago HD Y si sos cliente El mini kit HD Con 30 días gratis De programación Cuando te vas a avivar Compra el macro Cuanto más compras Menos pagas Macromercado Es negocio Siete minutos de juego Están cero a cero Peñarol Nacional Aquí en el estadio Centenario Por el campeonato Clausura Quinta fe Levanta la pelota Peñarol Va el remate Para Gargano Resta Aguirre Muy participativo Tomó Rossi Rossi para Varela Que es muy abridoso Toca la pelota Varela para Lucas Hernández Lucas Hernández Abrió para esto El ganó Va a escapar Y escapó no más Se llevó la pelota La pide por el medio Maxi Rodríguez Centro yo Resta con golpe Cabeza Rojel Tomó la pelota Otra vez Estollano Tira otro centro Saca media Nacional La busca Maxi Rodríguez La buscó Estollano Gran jugada Le van a quitar Afuera del campo De juego Magnífica Acción al álbol Tirada por Nacional Cuando Estollano Hice una aspiración De gente Alí sobre el sector izquierdo Aspiró gente Se salvó Nacional Álbol Que tomó Lucas Hernández Le dio la pelota Para Estollano La perdió La rebotó otra vez en él Y se va a perder Afuera del campo En tiro de meta Que va a tomar el tricolor Gran jugada Del puntero Estollano Otro gran clásico Milanesas de Cerdo Schmecke Cuando se conviene En todos los días Te conviene Se convierten en un clásico Prácticas sabrosas Y muy convenientes Milanesas de Cerdo Schmecke Ahí saque de Arco Va a colocar la pelota El guardameta Conde Al estadio Vino todo el mundo Vino Andrés Vino Germán Y Vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo En tu mesa No me afeito Con lo mejor Lo mejor Levanta la pelota El conjunto de Nacional Valpase largo Para Viodez Deja la pelota Para Guirre Devuelve Como viene Fornarell Y coloca Formiliano Formiliano coloca La pelota Que viene en forma larga La paró Porras Escapó Porras Con el balón Levantando un centro Saca con golpe de cabeza Corto a Arias A Arias para Formiliano Formiliano Entegó la pelota Abriéndola para el Cebolla Avanza el Cebolla Rodríguez Para, domina Pisa, toca, mira Baja Entegó el pase Para Lucas Hernández Deja para Estoyanó Arranca Estoyanó Que parece el mejor De Peñarón hasta el momento Entegó para Maxi Rodríguez La perdió La quiere buscar el argentino Lo marca Porras Sigue con la pelota Maxi Rodríguez Pierde el balón Le van a quitar Afuera de la cancha Por Tabaré Vides El árbitro dice Que tiene que reponer Nacional Disfruta de tu casa Cinco Tigras Ahorra Improbabilizando de verdad Con Incatech Para el Príncipe Levantó la Copa América Jumbo Ya era la moto más vendida Jumbo Desde hace más de 20 años La moto más vendida Del Uruguay Un vaso de agua Ternas Cascada Cono sin gas 23-11-11-11 Y se la llevamos a su casa A un gol que tomó Nacional Pelota a la derecha Pase del jugador Rodrigo Aguirre Entegando para Espino Lo viene a marcar Rossi Se lleva la pelota Espino levantando de Bambolet Está parando la pelota Gargano con golpe Cabeza Clarificando la acción Por izquierda Entega para el Cebolla Rodríguez coloca Para Lucas Hernández Sale por izquierda Lucas Hernández Levantando un centro Sin dirección Que está tomando Cómodamente Esconde para Nacional Se lleva Money Car La tarjeta de débito Prepaga exclusiva De Indomex Money Car Es local e internacional Pedir a Indomex Ganar sus beneficios Devuelve la pelota El tricolor Para el Jor Polenta Polenta Sebastián Fernández Para Aguirre Aguirre Sebastián Fernández Lo marca Formiliano Escapó Le dio para Aguirre Aguirre es marcado Por dos hombres Logró marcar y quitar Gargano Resta la pelota Para colocar al Cebolla Que se escapó Dos hombres Viene el Cebolla Fable van a cometer Le comete infracción Finalmente el jugador Alfonso Espino Y es tiro libre Correspondiente a Peñarol Ese jugador está libre Como los celulares Que podés encontrar En Movistar Y llevártelos Con garantía oficial Partido recio Hasta el momento Cero a cero Peñarol Nacional Peñarol Va la pelota Para Rossi Rossi Entegó Para Varela Avanza Varela Varela tiró de 40 metros Para Dabson Que va a devolver Uno trae la picada Otro lazado Otro Pilsen Eso jugar en equipo Pilsen Alma de amigos Cuando transcurren 11 minutos Del primer tiempo El partido De la mano informa Informa Wixi y Sien Piper Sabemos de amigos Están cero a cero Nacional Peñarol Por el campeonato Clausura 40 mil personas Al avance Formiliano Para colocar la pelota Varela Varela que tiene buen pie Levantó un centro Que vino para Maxi Rodríguez Baja la pelota Y toca atrás Entregó para Rossi Más atrás para Varela La pisó Varela Dominó Peina la pelota Con pie derecho Amaga por un lado Sale por el otro Toca para Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Quiere escaparlo Marca Polenta Maxi Rodríguez Se va fuera del campo A Humbold Cuando lo manoteó Polenta Para mí fue FAU El hábito no lo pistó La tiro de costado Correspondiente Nacional Mirá la nueva promoción De Los Paraísos Nuestra cita de amor Entrá a losparaisos.com O en Facebook Y sorprende 11 minutos de juego Humbold Que va a tomar Espino Ese hincha pone lo que importa Y vive el fútbol Sin violencia Por él lo que importa Vos también Gana Arias El mate de mi país A Humbold Resta la pelota El gol Varela Para Peñarol Varela Para Maxi Rodríguez Recoge la retaguardia Tricolor Tomó Formiliano Entregó para Gargano Gargano le dio Para el jugador Arias Arias proyecta abajo Para el marcador izquierdo El jugador Hernández Hernández Al medio Para el Cebolla Rodríguez El Cebolla Rodríguez Para Hernández Se va a juntar Con Estoliano Pide la pelota Por la punta Estoliano Vino centro Granquite Por el medio Sacado por el cuerpo lenta Que va escapando Magníficamente Lio para Sebastián Fernández Sebastián Fernández Para Bidez El más profundo nacional Vino centro Para Fernández Cruza frente al área En el pelota Y se va a perder Afuera de la cancha Más llegadas peligrosas De equipo tricolor Hasta el momento En el partido Bernardo Si señor Caen balones peligrosos En el corazón Del área de Auri Negra La engrampadora Que no se tranca Con un año de garantía Total Heavy duty 800 de relite Va a pereriga sierra Frente de la plaza San Fernando de Maldonado O en la casa Parece haber un tránsito fácil En el medio campo De Peñarol Es que se juega De área a área Porque Peñarol También ha llegado Sin la claridad De nacional Feivi Una vida En respuesta a Chevrolet Feivi Siempre con Chevrolet Siempre con vos Feivi.com.com 12 minutos y medio Ya que de arco Lanza la pelota Violentamente lejos Llegó a la meta Por lejos El mejor dichoro Es de cinámica San José Resta la pelota Rojel tomó Gargano Y quitó finalmente Por el medio El jorporras Para colocar a Sebastián Rodríguez Que escapó Y le dio para Aguirre Es marcado por Formiliano Resta la pelota Formiliano para mí Con FA El hábito no lo cobró De la pelota Fuera de la cancha Y es Aubol Que va a tomar Peñarol Cuando para mí Había habido infracción Contra Guilherme El jugador Rizona del partido Transpira la camiseta Protegido por Rizona Más te mueves Más te protege Aubol 0 a 0 El clásico nacional Peñarol 40.000 personas Lanza la pelota Varela Varela para Gargano Gargano levantó Un centro Que viene a rechazar Sebastián Rodríguez Avanza con la pelota Sebastián Rodríguez Marcado por dos hombres Recio es el partido Falta contra Sebastián Rodríguez Hay tiro libre Que corresponde nacional En Uruguay o en Barcelona Con la nueva tarjeta Prepaga Internacional De Habitat Suárez puede salir de compras Usala en todo el mundo Apedila Cargala Usala Para todo La mejor Y afeité notablemente Hoy es Silet lo mejor Para el hombre Va a colocar la pelota Nacional por Polenta Levanta un centro Envió para Rodrigo Aguirre Pierde con Formiliano Que no anda seguro Traba la pelota En dos oportunidades Tomó tirando la pelota Sebastián Rodríguez La quitó Gargano Saca corto Gargano Tomó porra Levantó un centro Sale corriendo Sebastián Fernández Pero arriba Recoge la pelota De Guaraveta Dabson Cuando había infracción En Ops Me parece que el árbitro Dejó seguir Devolvió la pelota Peñarol Pase para Lucas Hernández Se escapa Hernández Lo marca el corte Valé Vides Viene escapando Hernández Logra colocar la pelota Atrás para el Cebolla Rodríguez Al avance El Cebolla Rodríguez Se entrochó De izquierda a derecha Para la pelota Largo para Rossi Se la puso en el pie derecho Avanza con la pelota Rossi le marca El pase por adentro Maximiliano Rodríguez Con la pelota Va a las manos De Guaraveta Conde que va a sacar Jorge Martínez Treinta años Llevando uruguayos Por el mundo Para viajar Elegí lo mejor Viaja por Jorge Martínez Devuelve Conde Para Sebastián Fernández Ya la pide Aguirre Y ya la quita Aria Aria coloca para el Cebolla Notable el Cebolla Pasa a ser el mejor De Peñarol Entregó la pelota Para Aria por izquierda Aria levantó Un centro largo Sale muy bien Conde en bolsa Pelota que va de Aria Aria Tito Bernardo Lo mejor en la mesa Cosicha dorada Alimentos envasados Cosicha dorada Importa y distribuye Regional Sur Dos quinientos seis Once cuarenta y nueve Primeros quince minutos De un partido Que ha tenido Llegadas por lo pronto Augo el que va tomando Peñarol La pelota tirada Para Beatriz Cabeceando La va a perder Compolenta Que con mucha tranquilidad Sacó en dirección De Fuchiles Avanza Fuchiles Con la pelota Vieron cuarenta mil Espector Estación Universal Remate pelota Que rebota en la mano El Cebolla Tiro libre Bien cobrado Para Nacional Me estás cargando Como cargan los camiones J.Mixing Ahora en su nuevo local Rambla y J.C.A. Hoy a las diecinueve horas Estamos en Telebundo Aquí vamos a tener móviles Con Martín Guzman Con Leonardo Lalo Díaz También con Martín Charquero En estudio estamos Con Damien Herrera Y también con Información Nacional Internacional Con Irina Silva Por Telemundo Devuelve la pelota Peñarol Resta como viene Gargano De media vuelta Levanta un centro Viene a recoger Rogel con neto golpe de cabeza Que paró Gargano Con otro cabezazo Que le dio para el argentino Maxi Odile La perdió con porra Porras para Rogel Rogel le coloca la pelota Para Conde Que va a devolver Energía tiene ese jugador Como kilowatt generadores Estamos en esos lugares Donde hay que poner energía Pelota que vino larga En dirección de Biodé Biodé le dio para porra Círculo central de la cancha El centro de Haas Del conjunto tricolor Coloca la pelota En dirección de Sebastián Rodríguez Entegó el pase Para Espino Levantó un centro No hay nadie nacional Cómodamente va a tomar la pelota Kevin Dapson En Turil ahora Comprato pasaje online Turil.com.oy Turil cada vez más cerca En forma ágil Cómoda y seguro Ayer defensor Le ganó a Danubio Por 1 a 0 Feny River Empataron 0 a 0 Rample le ganó a Plaza 2 a 0 Liverpool le ganó a 0 1 a 0 Y Wander empató con Racing 0 a 0 Le va a pegar a la pelota El guardameta a Dapson Para pegar mejor Pega con fanatista En cualquier superficie Va para Biatriviati Y coloca para Estoriano La corre Estoriano Lo marca Fuchile Hay falta Estoriano Que estiró la pierna izquierda Cometiendo a Fau Claro El árbitro dice que no hubo Fau Da lateral para Nacional Colocado por Fuchile Le dio la pelota Para Sebastián Fernández Viene a marcar Y va a quitar el Cebolla Rebotó la pelota Y la va levando El Jortabarevi Ve junto con el jugador Del conjunto tricolor Pierde la pelota Con el Cebolla Da media vuelta Y toca atrás La sacó para el conjunto Carbonero Fue el jugador Formiliano Cuando había falta Cometida contra Estoriano Esta vez Y es tiro libre Para Peñarol Arrancó a contar la hinchada Y que arranca con toda la energía De baterías Moura La única con 18 meses De garantía de Marcosur Moura La batería de las grandes marcas Oficina Tito Bernardo Rossi bien abierto Por derecha Se han olvidado de él Estoriano Por izquierda Biatri de punta Hay tiro libre Que va a tomar Peñarol Ramacril látex Multipropósito De excelente calidad Mouros Pisos Maderas Chapas Deja Metales Ramacril multipropósito Un producto de Ramalux Pinturas Ha tenido jugadas De mayor peligro nacional Nada del otro mundo Pero si de más peligro Hay tiro libre Que va a tomar Peñarol Coloca la pelota Lucas Hernández Levantó violentamente Para Biatri Resta con buen golpe Cabeza El Corrojel Rogel tocó por la punta derecha Una pelota que saca El Tata González Viene a buscar Formiliano Se parece Sale Dabson Control y va a devolver Gilete Mache 3 Turbo Con hojillas más afiladas Para que una desechable Gilete Mache 3 Turbo Para una pitada suave Y sin esfuerzo Peñarol va para Varela Varela lleva la pelota No tiene por dónde darla Logró colocar para atrás Unos 40 metros Obligación de Dabson Dabson sacó violento La mitad del campo Levantó la pelota Para el jugador Rossi Rossi saltó a cabecear No alcanza Resta la pelota El marcó el Espino Afuera de la cancha Al álbum Que está tomando rápidamente Varela Varela le dio para Gargano Gargano para Varela Varela marca el cuerpo Tiene buen pie Repito El marcó derecho Viene escapando con la pelota Vega finalmente Un hombre tricolor Sacándola afuera de la cancha El jugador Porras Lateral para Peñarol El Emporio de los Filtros Los tiene todos Por eso el Emporio de los Filtros Es el mayor vendedor De filtros de todo el país En Cerro Largo 1, 2, 3, 5 Advertencia verbal Del señor Cristian Ferreira Para Porras Claramente Un álbum Para Peñarol No era necesario Que Porras sacara más afuera Álbum que está tomando Varela Varela le dio para Gargano Gargano entregó Para Formiliano Formiliano para Varela Varela ataca con la pelota Quiere escapar La pisa La domina Tiene muy buena calidad Para la salida Entegó para Formiliano Que abusa del remate Atrás En dirección de Kevin Dachon Quieres hacerte sentir Jugar con los nuevos Preservativos Price King Como no usar nada Aurico Zinlata Expedidos así Preservativos Price King Pase que va para Arias Este al Cebolla Y este a Lucas Hernández Levanta centro Para el Pontero Estoyanó Baja la pelota Marcación de Corfo Chile Escapó La llevó de la punta Hacia el medio Vino centro Escapó del Tata Levantó la pelota Para el argentino Rodríguez Allí al árbitro Dudó Miró al Leimann Porque protestó El jugador de Peñarol Una mano Protestó una mano El jugador de Peñarol Desde acá claramente Evidentemente No se pudo ver El señor Ferreira Miró al Leimann Al Leimann Nada le indicó Le dijo como que no había pasado nada Ha devuelto la pelota El ratito Bernardo está mirando Devuelve la pelota nacional Va en dirección del jugador Aguirre Aguirre perdió la pelota Tomó el marcador De punta izquierda Espino la perdió La dominó por el conjunto El Peñarol Por el medio Gargano Avanza con la pelota Gargano Que vio en primera instancia Tito Cuando la pelota va Sobre Espino Hay un brazo de Espino El juez mira si está pegado o no Ataca con la pelota Peñarol va para Beatriz Sale con descontrol Y va a devuelve Con la promo Vivito un momento Debajo de las tapas Violeta de refresco Pepsi Paso de los toros Mirinda y 7-Up De letro y medio Podés ganar miles de variotras Ha devuelto la pelota nacional Transcurren todo esto A 20 minutos de juego Polenta coloca la pelota Para allá Allí estamos viendo La jugada nuevamente Vamos a ver qué pasó Ay De atrás pareció Dale la mano A ver Vamos a ver de frente A ver Le pegan el brazo Parece que le pegan el brazo Parece que le pega Donde se junta el brazo Con el antebrazo Va a colocar la pelota A una nacional Parece pegarle El árbitro miró Enseguida al línea El línea dejó pasar la incidencia Avanza nacional Lleva a Aguirre Aguirre entró Tiró violentamente Afuera de la cancha Tiro de meta Favorable a Peñarol Tenés auto Nemático Wesley Tiene nemático para vos Nemático Wesley Es para vos Es para todos Pedilos en todas las comedidas Del país Como lo vio por la televisión El Tito Bernardo Por la televisión Hay un brazo levantado Del jugador Estilo en nacional La pelota primero rebota Y después da toda la sensación Que pega en el antebrazo Ha devuelto la pelota Peñarol Da la impresión Por la televisión Que pegan en el antebrazo Que pegan en el brazo Del jugador de nacional Espino Y el brazo estaba extendido O sea no estaba en el radio Del cuerpo Pegó en el brazo Allí está la confirmación Pegó en el brazo Nomás de Espino Fue penal Que el árbitro no cobró Devuelve la pelota Otra vez El conjunto tricolor Por Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez Se aplica un remato A la Santa Resta como viene Formiliano Devolvió el comete En fauna Tiro libre Favorable A Peñarol Primera jugada polémica Que tendrá el partido Y ese ticholo De donde es En Cerámica San José Por lejos El mejor ticholo Cerámica San José Ruta 1 Kilómetro 37-600 Telefono 2 347-76-37 Por la posición del árbitro El árbitro miró al Lyman Y el Lyman dijo que siga la acción Pero yo creo que el árbitro Pudo haberlo visto Tanto como al Lyman Por la posición que estaba El señor Ferreira Lo que pasa es que La duda la debe haber tenido Ferreira Por eso se apoyó en el asistente Va a colocar la pelota Peñarol lanza a Formiliano Formiliano le coloca para Varela Avanza Varela 0-0 El partido clásico 22 minutos de juego Va para Gargano Gargano abrió el juego Le dio para el mejor Varela Tiró centro Entró Rossi Rematando al córner Se va la pelota Tirada violentamente Por parte del zaguero Polenta Pontapié de esquina Para un Peñarol Que ahora está forzando Ofensivamente A la defensa de Nacional La promo que estabas esperando La mejor membrana líquida A un precio increíble Si que aspira elástico De 20 kilos 1.690 pesos Solo hasta el 30 de septiembre Ahora si desde la derecha Va Lucas Hernández A tomar el córner El marcador izquierdo Va a tomar el pontapié de esquina 23 minutos Pide Lucas Viatri Pide también Formiliano Está esperando Aria la pelota Va a venir el córner Que va a tomar el equipo De Peñarol La pide Formiliano La pide Arias La pide Lucas Viatri Va a venir el córner Correspondiente El equipo Carbonero Ángulos Que conforman la América Con la Antran 0 a 0 Viene el córner Cerrado Saca la pelota Nacional Se levanta el balón Se le esconde Arresta con el puño Quedó corto Tomó Maxi Rodríguez Tiró Pelota bollando Saca Nacional La pelota Por Sebastián Rodríguez Va para Sebastián Fernández Corrió para tomarla Gargano Cabezazo corto Gargano le dio la pelota Para Lucas Hernández Preparó Tocó al medio Para Maxi Rodríguez Va para Lucas Hernández Perdió la murió Tomá Entró contraria Se arroja Conde Controla la pelota El balaveta del equipo Tricolor Momento de Peñarón En el partido Y jugada curiosa Donde la pelota Iba rebotando En uno y otro Peñarón en los últimos minutos Llega sobre el arco de Conde Lo que a usted le conviene Rubén Apramián Lo tiene El número uno En el mundo de las mangueras En Galicia 10.74 Casi Paraguay Todavía no está fino Con la pelota El argentino Maxi Rodríguez Lo ve igual Tito Está bien marcado Cuando toma la pelota Siempre hay dos En septiembre y octubre Llega la promo primavera Con tarjeta de anda Con 15% de descuento En pinturerías Para darle color a tu casa Ataca con la pelota Nacional Pase que va para Sebastián Rodríguez Cruza la pelota Para el marcador Espino Se le va fuera de la cancha Un gol que va a tomar Varela Para Peñarón Comienza a adobinar el partido Ahora el equipo Carbonellón Cuando Nacional Hasta el momento Tuve las jugadas más llegadas Con peligro Contra Peñarón Ese jugador Está dando el 100% Como tu motor Con lubricante Jabolin Jabolin Protege lo más importante Cuando transcurrían 20 minutos Hubo un penal Del Jorge Espino Que el árbitro no cobró En la jugada polémica Hasta el momento En el partido Ha devuelto la pelota Peñarón El balón Que va para Arias Arias coloca Para Formiliano Formiliano para Varela Avanza Varela Varela levantó un centro Yó por la derecha Para Rossi Marcación de Espino Que se cayó Volvió a tomar Levanta la pelota En clara reacción rápida Envía para Porra Se va escapando Lo marca Rossi Escapó Porra La dominó Tiró para atrás La pelota para Conde La para Conde Marcado por Beatriz Saca la pelota Conde violentamente En la mitad del campo Para Sebastián Fernández Levantó un centro De primera Corre para tomar La pelota El Tata González Que no le alcanza Logró quitar Para Peñarón Cebola Hay falta Contra el argentino Maximiliano Rodríguez Colocó para Estollanó Entró Estollanó La pide Beatriz Peligro Centro Entra Rossi Lo pasó la pelota Por arriba Momento de Peñarón En el partido Resta Sebastián Rodríguez Va al contragolpes Toca la pelota En dirección de Espino Al avance Con la pelota De Peñarón Se va a perder Afuera del campo De juego Se deshace El buen fútbol Nacional del principio Ahora levanta Peñarón en la cancha Tito Se junta más Peñarón Apareció Maxi Rodríguez Con buena habilitación Estollanó MB Uruguay Desde 1984 Trabajando con Energía Solar Distribuidores en todo el país Síganos en Facebook La energía es MB Uruguay Ataca Peñarón Para Rossi Rebota la pelota La espina Toma Rossi Otra vez rebota Tomó Varela Alcanza Varela Centro Pelota en largo Entre aviato Y descuelga Notablemente la pelota Conde para Nacional Se pegaba tiene ese muchacho Porque usa la mejor mezcla Adesiva del mercado Línea perfecta De cementos artigas Conocela Perfecto.com.au 25 minutos 0 a 0 Nacional Peñarón Se juega ágilmente El partido No sé si usted coincide Tito Bernardo Sí señor Se juega con buen ritmo Y no con mala intención Ha devuelto la pelota Sebastián Rodríguez Para colocar a Espino Espino le dio Para Polenta Polenta coloca Para Porra Avanza Porra Porra se entregó Para Espino 0 a 0 El partido Los dos han tenido Jugadas importantes Devuelve la pelota Peñarol Para el Cebolla El Cebolla Gargano Gargano para Formiriano Formiriano por la derecha Rossi Rossi alcanza a dominar La pelota Quiere colocar para Gargano Va para Gargano Gargano proyecta abajo Para el argentino Maxi Rodríguez Quiere escapar Le dio para Rossi Gran pase Se va escapando Rossi que trastabilla Con la pelota Igual se va Lo marcan Y le va quitando Polenta Viene a tomar Polenta Junto con Porras Que se escapó Ha devuelto la pelota Para el Tata González Levantó un centro Yo que vino Para el gol Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez Para Biudéz Ataca con la pelota Replegado Biudéz Pisa el balón La domina La toca atrás En dirección de Espino Viene llevando la pelota Espino Espino Para el jugador Tabaré Biudéz Tabaré Biudéz Para Rodrigo Aguirre Rodrigo Aguirre Que es el arma letal Que tiene nacional Perdió Le quita la pelota El Juan Arias Vino al medio Falta de Rogel Contra Biatri Va a haber Tarjeta amarilla Para Rogel Bien mostrada Se iba a escapar El argentino Biatri Lo tomó del cuerpo Rogel Cometiendo clara falta Amarilla Y tiro libre Para Peñarón En septiembre El número de la suerte Paga doble a pleno En ruletas de Casino Parque Hotel En radiocomunicaciones Los equipos Gengodo Todos sus accesorios El mejor servicio técnico Están en Escarone Dos cuatrocientos Dos ochenta y seis En la primera tarjeta Pero no tenía otra cosa Rogel Porque se le iba A Biatri por la zurda Que había ganado El anticipo Queda condicionado El corpulento zaguero Veintisiete minutos De juego Cero a cero El partido Terra En la alfombra Simocat La casa de la alfombra En Montevideo Y Punta del Este Abre Y Italia Para la cuatro y medio En todo el país La quinta cuota de patente Vence el veinte de septiembre Hay bonificación De un diez por ciento Por pago en fecha Susive Un país Una patente Está transmitiendo Universal de Montevideo Uruguay Nueve setenta Aime con concierto urbana Noventa y dos punto cinco FM Y el circuito universal De visión del interior Va a colojar la pelota En tiro libre Estoriano Se va a adelantar Estoriano Pide para el golpe de cabeza Formiliano Pide Lucas Biatri Pide también Maximiliano Rodríguez Está esperando la pelota El zaguero Aria Vino centro Estoriano Al sector central del área Resta con los puños Condes Toma Lucas Hernández Levantó otro centro Y una chilena Rebota la pelota Saca finalmente Con drámito Marcaba y fracción Del jor Formiliano con una mano Tiro libre Correspondiente Nacional Ese jugador Se hizo presente En la red En la red de cobranzas Pagó el impuesto de primaria También vía web Cajeros automáticos Vence el veintinueve de septiembre Ataca con la pelota Peñarol va para Biatri Había infracción Cometida por el delantero argentino Ahora el momento Es de Peñarol En la cancha Domina más Las sanciones ofensivas E infracción de Biatri Bien cobrada Tiro libre Tricolor Bajamos las rapiñas Un cuarenta por ciento Dos meses Mil lositas cámaras Cuidando a la gente Centro de video Vigilancia Maldonado seguro Intendencia de Maldonado Construyendo futuro Hasta el momento Es empate en cero gol Formando los dos equipos Tuvieron jugadas oportunas De ataque Los tuvo Nacional Los tuvo Peñarol Hubo una sola jugada polémica Donde tocó la pelota El brazo del futbolista Espino Penal dentro de la área No cobrado Devuelve la pelota Otra vez Peñarol Saca con golpe Cabeza el Cebolla Quita a Rojel Saltó para tomar Rossi Rossi pierde la pelota Con polenta Salta Gargano Tomó con el pecho La pelota Avidez la perdió Marcación por adentro Quita de pelota Por parte del Cebolla Para colocar en dirección La va a perder Estoyanó Gran quite de Fuchile Devolvió la pelota Fuchile marca Estoyanó Fue fuera de la cancha Tiro de venta Correspondiente Nacional Barreca 1 Cerca de donde vos estás Barreca 1 Cuatro sucursales Para tu comodidad Barreca 1 1 para todo Saca de Arco Que va a tomar el equipo Tricolor Arriba Nacional Tiene Aguirre Que está forzando bastante A Peñarol Atrás tiene a Polenta Peñarol Tiene al Cebolla Rodríguez Tiene a Estoyanó Como figura Sentale me parece A este momento Usted quiere agregar a alguien más Que llega con más hombres Peñarol Producto de la integración Del equipo Ataca con la pelota Rossi Que la perdió La viene a buscar Sebastián Rodríguez Avanza Sebastián Rodríguez Dio la pelota En Varela Se va a perder La Humo La Humo Que va a tomar el Tricolor El tercer tiempo Empieza cuando se prende la parrilla Whisky Cosés Cien Piper Sabemos que amigos Estamos llegando A los 29 minutos y medio Dame informa Informa Whisky Cien Piper Sabemos que amigos 0 a 0 Ataca Sebastián Rodríguez Perdió con Maxi Rodríguez El argentino Llevó la pelota Gira y toca para Gargano Gargano con el balón Cruza la pelota Para Lucas Hernández Lo deja ir Viodez Avanzó con la pelota Hernández Se la pide Beatriz Se la pide también Por la derecha Rossi Vino para Rossi Pide Varela Va de Rossi Para Varela Varela quiere escaparlo Marcó y le quitó Espino Afuera Álvaro para Peñarol SMI La motorista más sana SMI 296670 Servicio de primer nivel A un costo accesible Álvaro Que el buen lateral derecho Guillermo Varela Va a tomar para Peñarol Coloca la pelota Varela están todavía 0 a 0 Con 40 mil aficionados Aquí en el estadio Centenario Pelota para Rossi Rossi es marcado Por el jugador Alfonso Espino Que logró quitarle Le dio la pelota Sebastián Fernández Perdió con Gargano Fau le cometen a Gargano El árbitro dice que es al revés Inflacción de Gargano Contra Aguirre Hay tiro libre Correspondiente El equipo tricolor Fideos Adria Los 365 días del año La misma calidad Fideos Adria La energía que tu cuerpo necesita El árbitro Pitti Marca Terra Si, livianito de Fucac 50% menos de interés Podés ganarte Un millón de pesos Llamar 1787 Vuelve a salir el sol Sobre esta parte Montevideo Tiro libre Le va a pegar por lenta Para pegar mejor Pega con fanatista En cualquier superficie Si tu camión es chino Tenés repuesto JM6 Jackie Potón Están todos en Simaco En sus ocho casas Simaco Siempre te salva Simaco Repuesto Uno más Para atender Balón que vino Para Sebastián Fernández Marcación del jugador Formiliano Afuera de la cancha Outbol Las pelotas largas Cuando vienen a favor De Nacional Preocupan a Peñarol Saca la pelota Fuera del campo El brinero y Grotito Hay algunos titubeos Peligrosos sobre Formiliano Outbol Que va a ser efectivo El jugador Alfonso Espino Va a colocar las pelotas Tan cero a cero Nacional Peñarol Buscan la presencia De Aguirre Va la pelota Para el Jorge Rodrigo Aguirre Giró dominó Es bastante difícil de marcar Le quita ahora la pelota Varela por la derecha Jugó bien Varela hasta el momento Varela coloca Para el argentino Maxi Rodríguez Entregó bajo Para Estoyanú Se llevó la pelota Gol Polenta a Viatri Se va con la pelota Dominó Polenta tuvo problemas Con Estoyanú En la jugada Viatri coloca para Estoyanú Que se escapó de Polenta La eleva Se le escapó la pelota Saca finalmente Polenta Golpe de taco Para Sebastián Rodríguez Escapó muy bien Contra la pelota Sebastián Rodríguez Mete al medio Para Aguirre Gran quite de área Volvió a tomar Polenta Que levantó un centro Cuando había falta Contra Aguirre Amarilla para Arias Amarilla para Arias Por la violencia Al quite Tiro libre Correspondiente Nacional Ahora son dos Con Amarilla Y a Rogera Nacional Y Arias Se empeñaron El título Hay problemas Entre Estoyanú Y Polenta Le entró muy mal Estoyanú A Polenta En la jugada anterior Con las dos piernas Hacia adelante Ahora Arias Se ganó bien La tarjeta Por el momento Las tarjetas Fueron bien sacadas Otro gran clásico Milanesas de Cerdo Y Chineco Cuando te convienen Todos los días Se convierten en un clásico Prácticas sabrosas Y muy convenientes Milanesas de Cerdo Y Chineco Hay problemas ¿Hay amarilla o roja? Roja para los dos Para Estoyanú Y para Polenta Roja para Polenta Y para Estoyanú Roja para Lo estaba anunciando El Tito Bernardo Después siguió el problema Roja para los dos A ver Martín Roja para los dos jugadores Que siguieron el problema Que había ocurrido anteriormente Martín Sí, bueno Primero quedaron discutiendo Polenta con Estoyanú Cuando existió la falta Sobre Rodrigo Aguirre De una jugada anterior Que había surgido el problema Bien Ferreira Saca a la roja Para ambos jugadores Correcto Gracias El tema fue Como bien dice Tito Polenta se le tira Con los dos pies Y Polenta le deja el pie Arriba de Polenta Eso es lo que después Discuta Polenta Correcto Después Estoyanú Se levanta Y llega al pase de Viatri Y ahora quedan los dos Equipos con diez hombres Se toma la cabeza Estoyanú Que no va a poder jugar El resto de este partido Y el próximo Y Nacional Que tiene que jugar Contra Racing Parecería en Rivera Tampoco va a tener A Polenta en la cancha Y defensor tan campante Que ayer ganó Está tranquilo Esperando Tito Bernardo El otro día En la oral Decíamos No sea cosa Que a Estoyanú Lo mate Ser tan hincha Bueno No nos equivocamos Por el otro lado Creo que Polenta Reaccionó Ante un Intento Muy fuerte De Estoyanú Se llevó la roja Y las bajas Creo que perjudican Más a Nacional Señores Se va de la cancha Estoyanú Y se va de la cancha El jugador Polenta Martín Ojo que Polenta Salió rápidamente Y hay un cruce De vestuarios En la parte ciega Atento compañeros A ver que pasa Me llaman abajo Calienta Rolín En Nacional Calienta Rolín En Nacional Veremos si Peñalol Hace alguna variante Estoyanú Estaba haciendo figura En Peñalol Sobre todo Sobre el sector De la marca de Fuchiles Pero Peñalol Tiene como poder Suplir Por ese lado Nacional La diferencia Es muy grande Se le fue el mejor Del fondo Hay que ver Por quien entra Rolín Ahora Son 10 contra 10 Tiro libre Para Nacional Al estadio Vino todo el mundo Vino Andrés Vino Germán Y Vino Paisán Vino Paisán Un buen amigo Que no pase nada Hay tiro libre Lucas Hernández 36 minutos Y bueno Y bueno Y bueno 787 787 Tenés tu crédito Ahora Recoge la pelota Galvedio Tiro centro Tiro centro En Trambario Resta con golpe Cabeza Para bajarlo Caminó por el pretile Tapicero No camine más Que necesita Que busca El surtido más completo Y los mejores precios En el mismo lugar Centro Tapicero Cerrato casi 8 de octubre Parece Tito Que ni siquiera Van a terminar 10 contra 10 Este partido Ya Están 10 contra 10 En cualquier momento 9 u 8 Ha devuelto la pelota Nacional Pase que vino Por la izquierda Va para Sebastián Rodríguez Coloca para Tabaré Vides Tabaré Vides Para Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez Al medio Entregó la pelota El Tata González Viene a marcar Y va a quitar La pelota Lucas Hernández Avanza Lucas Hernández Para Formiliano Lleva la pelota Formiliano Fue bastante parejo El trámite El primer tiempo Ahora en los últimos minutos Tiene más Peñano el ataque Llevó la pelota Gargano Gargano le dio la pelota La sobrificación de Rossi Rossi para Gargano Gargano para Varela Varela con la pelota 10 contra 10 Fueron expulsados Por Lenta Nacional Esto ya no en Peñano Va a pelota Para el Cebolla Rodríguez El Cebolla Para el marcador Lucas Hernández Lucas Hernández Para atrás Arias Se abroquela Atrás Nacional Peñano intenta atacarlo No tiene entrada Va a pelota Colocada para Formiliano Formiliano abrió Para Varela Lo viene a marcar Espino Escapó Varela La so rebotaron Espino Álbum para Peñano Con la broma Vivito momento de Pepsi Debajo de las tapas Violetas de litro y medio Podés ganar miles de Vale Otra Y cientos de experiencias Increíbles Ah por 40 minutos Vino para Rossi Perdió Tomo Varela Varela echa la pelota Para atrás El zaguero Formiliano Formiliano para Arias Arias coloca abajo Para Gargano Gargano le dio para Arias Arias para Lucas Hernández 0 a 0 Avanzó con la pelota Lucas Hernández Se entregó para Gargano 40 mil personas Va para Lucas Hernández Pide Viatri Vino centro Entró Viatri Allí cayó entre dos hombres Lo vienen a marcar El árbitro deja seguir La acción Protesta Viatri tomó la pelota Peñarol La va llevando Maxi Rodríguez Lo está marcando Espino al córner Córner que va a tomar Peñarol El partido es muy recio Se están pegando A Dietrich siniestra Hay protestas De uno y otro lado Cuando entra Viatri Cayó entre dos hombres Nacional Que creo que no lo tocaron Sino que cayó Por su propio impulso Lo que vi a primera vista Hay córner para Peñarol Tito Y después veo Infracción de Viatri Sobre Espino Hay córner que va a tomar Por la punta derecha El jugador Maximiliano Rodríguez Se va a adelantar Maxi Rodríguez Para tomar el qué El córner Viene el córner Abierto Entran varios Cabezo Arias Quedó volgando Toma atrás Gargano Tirando a Violento Rocia Fuera del campo Hay tiro de meta Para Nacional Un padre Pone lo que importa Yo les quemo a sus hijos En la cancha Pone lo que importa Vos también Canarias El mate de mi país Te escucho Lo que se protesta Es una carga Contra Esteban Conde Correcto Hay tiro de meta Va a tomar la pelota Conde Ese jugador está libre Como los celulares Que podés encontrar El Movistar Y llevártelos Con garantía oficial El árbitro Pitti marca Vivianito de Fucac 50% menos de interés Y podés ganarte Un millón de pesos Llamar 1787 Te pegó Conde Para pegar mejor Pegá con fanatita En cualquier superficie Te pegó Conde Para Rodrigo Aguirre Río Aguirre Cabezo al medio Pelota sin ningún tipo de destino Ya no tiene fuerza Río Nacional Se ha quedado sin ataque El tricolor Tiene la pelota Peñarón Ataca con la pelota Gargano Va a llevar Gargano Los 41 y medio Entegó para Rossi Marcó Espino Resta violentamente La pelota Espino corrió Para tomar Varela Recio partido Decía Tito Gornado Que se jugaba suave Después cuando dijo Lo se jugó el partido Porque entonces Van a pegarse a 10 y sin 10 Devuelve la pelota Peñarón El toque que va Para Lucas Hernández Cruza la línea central Del campo Entegó para el Cebolla Dejó pasar a Gargano Gargano Entegó para Lucas Hernández Baja la pelota Y la levanta posteriormente Le devolvió Para Lucas Viatri Viatri quiere colocar Rebota la pelota Saca a Rogel Rebota la pelota En nombre de Peñarol Se va fuera del campo El álbum Que va a tomar Nacional La engrampadora Que no se tranca Heavy Deuce 800 de Relite En todas las casas Alberto Gandulia O en la casa De la engrampadora Feivi Una vida en respuesta Chevrolet Feivi Siempre con Chevrolet Siempre con vos Feivi Punto com Punto ui Álbum Que va a tomar Bando Nacional Pelota Que vino por la derecha Rebota en la mano De un hombre Peñarol Bien cobrado Tiro libre Para Nacional Descalentaste con el juez Enfríate con una buena Pilsen helada Pilsen alma de amigos En Uruguay o en Barcelona Con la nueva tarjeta Prepaga Internacional De Habitat Suárez puede salir de compras Usala en todo el mundo Pedila Cargala Usala Para todo La mejor Tiro libre Que está tomando Nacional Jorge Martínez 30 años llevando Uruguayos por el mundo Para viajar Elegí lo mejor Viajá por Jorge Martínez 43 minutos La pelota La va a saltar A cabecear Por adentro El cebolla Pelota para Beatriz Ay, Fau Cometido contra el Centrolantero De Peñarol Por parte De Porras Tiro libre Correspondiente A Peñarol El DT los manda a calentar Y todos contentos Como vos con los nuevos Preservativos Práin Hots Que levantan la temperatura Pedilos así Preservativos Práin Hots Raro ahora el partido Con un clima enrarecido Por las expulsiones Tito Bernardo Es más Peñarol Recordemos que Arias Hernández Y Rogel Tienen amarilla Fueron expulsados Por Lenta Nacional Estollanofe En Peñarol Tiro libre 0 a 0 Transmite universal De Montevir Uruguay Con concierto urbano Va a colocar la pelota En Peñarol Se va a adelantar Para colocar la pelota El defensa por Villarol Lanza la pelota Bien alto y alto Recogerá por la cabeza El jugador aquí Retirando al córner Córner Que va a tomar Peñarol Ángulo que forma En América Contra la África Mejor Peñarol En este El último tramo Del primer tiempo Ahorra impermeabilizando Por más tiempo Con Incatech Impermeable de verdad Hay un córner Que va a tomar Maximiliano Rodríguez Transcurren los 43 minutos Y medio Va a tomar el córner Ha sido más Peñarol En el último tramo Del primer tiempo Va a tomar el córner Maxi Rodríguez Vieron 40.000 Personas Pide Lucas Viatri Pide también Arias Para cabecear Pide Formiliano Va al córner Corto Resta muy bien La pelota Por la punta izquierda Nacional Por parte de Villar Tomó la pelota El jugador Guillermo Varela Que el concesa y Fau Dice el árbitro Del partido Bien cobrado Falta el Tata González Correctamente cobrado Libre para Peñarol Libre correspondiente A Peñarol Que se va a tomar Contra la área Mayor del equipo Ha sido más tramo Del primer tiempo Del partido Cuando en las primeras De cambio Una posibilidad de gol De Sebastián Fernández Que no llegó a concretar Después en el primer tiempo Un penal De Espino Con la mano Lucas Hernández Contra la área 45 minutos Por micrómetro Falta medio minuto Va a colocar la pelota El conjunto Carbonero 44 con 30 Se adelanta Para colocar Lucas Hernández En el centro Vendrá El tiro libre Pide Lucas Viatri Pide también Formiliano Pide área Vino centro Entre un barrio Rebotó la pelota Corre Lucas Viatri Cabezo al medio Vino para Maxi Rodríguez Que es cuyo axilera Junto con Formiliano Tiró la pelota Fuera del campo Y estiro de meta Para Nacional Aprovechá el préstamo Ya que estamos de Anda Y participá de Sorteo Por 5 mil pesos Hay un jugador por día Informate 08008400 Sonanda.com.uy Te escucho Un minuto más Un minuto más Gracias Tito Y el partido Lo tuvo Peñarol Después de los 20 25 minutos Con pelota Con tenencia Pero sin acierto En el área Levanta la pelota Violentamente Nacional Arresta Para Peñarol Se abulla Volvió a tomar La pelota Nacional La viene tomando El marcador Del conjunto Tricolor El jugador El Tata González Levantó la pelota Violentamente Con Espino Se va a ir afuera Tirá por porra Saque de arco Correspondiente A Peñarol Va a terminar El primer tiempo En Turil Ahora con brato Pasaje online Turil.com.uy Turil Cada vez más cerca Y forma ágil Cómoda Y seguro El cronómetro Está faltando segundos Cuando pita el árbitro Y tirá por terminado El primer tiempo Del partido Que ha tenido Todo tipo de escondimentos No ha habido Jugadas en peligro Aquelas que uno dice Bueno, estuvo al borde El gol La jugada clara De Sebastián Fernández Que no la agarra Ante la corrida Por la punta Y un centro bajo Rastrón Que no llegó a agarrar Sebastián Fernández Fue la jugada más clara Que estuvo Nacional Por el lado de Peñarol Hubo más ataques Inclusive hubo un penal Cometido por Espino Que el árbitro no pitó Después vino Esa jugada Entre Polenta Y esto ya no Posteriormente La falta de área Y luego La discusión Entre esto ya no Y Polenta Que derivó En la expulsión De los dos jugadores Del campo de juego Quedando ambos Con diez hombres Un primer tiempo Que terminó recio Parecía todo muy cabaleresco Pero terminó fuerte Y yo no creo Que terminen diez contra diez Miren lo que le digo Terminó el primer tiempo Se va a hacer El primer concepto De Tito Bernardo El arranque mejor nacional Con un Sebastián Fernández Por izquierda Con Rodrigo Aguirre También ganándole Las espaldas A Guillermo Varela Alguna equivocación De Gargano Propiciaron Una gran corrida De Rodrigo Aguirre Y un gol De abajo del arco Que erra Sebastián Fernández Parecía nacional Más incisivo Peñarol comenzó A copar Con un buen trabajo Del Cebolla Rodríguez Esto ya no Se tiraba por izquierda Hasta que El partido No comienza a trabajar Mejor el carbonero Las expulsiones De Polenta Y de Esto ya no En el arranque De la jugada Esto ya no Se le tira Con los dos pies Hacia adelante Ahí quedan entreverados Después se ve Que se dicen algo más Son expulsados los dos Nacional Tiene que sacar Un atacante Peñarol sigue igual Con los atacantes Pierde uno De la cantidad Que había puesto Tira un poco más A la izquierda Al Cebolla Para hacer esa función Estuvo más cerca Peñarol Que le fracasó Adentro del área Adentro del área Llegaron muchos balones Que por lo general Ganaron Los zagueros tricolores Un partido De hacha y tiza Como los clásicos son Igualan a cero Y creo que está bien Con el trámite Del partido Sin olvidarme Que hay una jugada Polémica Donde salta Espino La pelota Pega en su brazo El juez No está seguro Mira en línea En línea Hace mutis Por el foro Y la jugada Seguido Señores Cero a cero Empatan Peñarol Nacional Peñarol Este clásico De la quinta fecha Del campeonato Clausura del fútbol uruguayo Mientras esto pasa Defensor duerme la siesta Tranquilo en su casa Porque ganó ayer Por un tanto Contra cero Frente a Anubio Y con este Resultado de triunfo Hasta el momento Con el empate El clásico Está sacando provecho De la situación El equipo de punta De las carretas Señores Comenta Tito Bernardo Este primer tiempo Cero a cero Previo Locución comercial De Gerardo Terra De mi parte Hasta el segundo tiempo Del partido En Universal La indiscutida Primera en audiencia Primera en fútbol Junto a concierto urbana 92.5 FM Y el circuito universal Del interior Este fue el relato Del primer tiempo De Alberto Kisman 970 Universal Con Kisman La indiscutida Primera en audiencia Primera en fútbol El agua en tu vida siempre Todos los días Cascada 23.11.11.11 Y se las llevamos a su casa Cuando te vas a avivar Compra el macro Cuanto más compras Menos pagas Macromercado Es negocio Lo que a usted le conviene Rubén Apramián Lo tiene El número uno En el mundo Tras mangueras En Galicia 10.74 Casi Paraguay También en Maldonado Ruta 39 Y Perimetral Y ese Ticholo ¿De dónde es? Es de Cerámica San José Por lejos El mejor Ticholo Ruta 1 Kilómetro 37.600 Teléfono 2-347-76-37 Tienes que colocar azulejos Por solanatos O cualquier tipo de revestimiento Usa el pegamento Perfecto De Cementos Artigas Perfecto.com.uy La promo Que estabas esperando La mejor membrana líquida A un precio Increíble Lezica Fil Elástico De 20 kilos 1.690 pesos Solo Hasta el 30 de septiembre El Emporio de los Filtros Los tiene todos Por eso El Emporio de los Filtros Es el mayor vendedor De filtros De todo el país En Cerro Largo 1-2-3-5 Elimine su factura de UTE Conectándose al Sol MB Uruguay Desde 1984 Síganos en Facebook La energía Es MB Uruguay En el centro del dial Estas 970 AM Universal Junto a Concierto Urbana 92.5 FM El Circuito Universal Del Interior Con Kessman La indiscutida Primera en audiencia Porque En esto del fútbol Kessman es Kessman Primera En fútbol Universal Y ahora viene El comentario Del primer tiempo De Ángel Tito Bernardo Y vino Faisán Un buen amigo En tu mesa Che Martín ¿Se puede ser joven A cualquiera? Más bien que sí Viejo ¿A quién le decís viejo? Atrevido Ser joven Y ser como sos Sentir la amistad De verdad Lo bueno Está cerca de vos Vivilo Junto a Faisán Solo Vivilo 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 Junto a Faisán Solo Vivilo Vivi tu vida Junto a Faisán Un buen amigo En tu mesa Recio partido Jugado con pierna fuerte Con dientes apretados Y con miradas Que indudablemente No son amigables Eso después De unos primeros 15 Donde se jugaba Con fiereza Pero sin mala intención Creo Creo Que hubo jugadores Que entraron ya Con una consigna En el caso De Stoyanov De sacar del partido Apolenta Y lo consiguió Le sacó a Nacional El mejor del fondo Hizo un negocio Por más que él También Se tuvo que bañar En solitario Y en forma adelantada A Nacional Le sacó el baluarte De la última línea ¿Y por qué le digo eso? Porque a los pocos minutos De haber comenzado El partido En el ángulo De la tribuna América y Olímpica Después que hace Un quite polenta Le hace una zancadilla De atrás Sin tornizones Stoyanov Que pudo haber sido Amarilla Esas jugadas Donde a usted Trata de De sacar al rival Hablando pronto Y mal De calentarlo Al rival ¿Eh? Y eso Ya quedó Ahí estipulado Que después terminaría Con otra entrada De Stoyanov Por derecha Tirándose adelante Con riesgo Con las dos piernas Sobre polenta Que venía a rechazar Polenta Que tampoco Se queda atrás Y la expulsión Una expulsión Que obliga a Nacional A cercenar Un atacante Jugaba con dos Y con la llegada De Tabaré Viudés Y a Peñarol Que no le cambia Mayormente Por más Que Stoyanov No venía jugando Un mal partido La presencia Del Cebolla Un poco más Hacia la izquierda Ingresando Y tirándose Unos metros Más atrás El Maxi Le puede cubrir Ese sector El partido Lo arrancó Mejor Nacional Con un sector Derecho De la defensa De Peñarol Que tenía problemas Ante la velocidad Por ejemplo Primero de Sebastián Fernández Y fundamentalmente De Rodrigo Aguirre Que colocó Un envío Preciso A donde ingresó Con óptimas condiciones Sebastián Fernández Le pegó De abajo Hacia arriba Y se perdió Un gol Cantado Sobre el arco Que da a espaldas A la tribuna Colombia La jugada Más clara Del partido Fue La más nítida La jugada Con mayor Olor a gol Parafraseando Al querido E inolvidable Ariel Del Bono Y después De ese Arranque Mejor Tricolor Peñarol Con un buen Trabajo De Cristian El Cebolla Rodríguez Volcado Del medio Hacia la zurda Comenzó A trabajar Mejor Los tiempos Del partido Se buscó Incesantemente A Stoyanov Allá Por la Olímpica Que ganó En un par De ocasiones Con claridad Sobre Fuchile Pero sus envíos Al corazón Del área Encontraron A Rogel Que ya juega Condicionado Porque tiene Amarilla O a Polenta Restando En la última Sola Y se olvidaron Por momentos De La velocidad De Rossi Por el sector Derecho Que justo Es señalarlo Cuando también Lo buscaron En líneas Generales No resolvió Bien El joven Atacante Carbonero Pero Nacional Perdió Esa tenencia De los primeros Minutos Se reiteró Después En envíos Largos Por más Que Viudés Generó Dos o tres Situaciones De arranque Tricolor De tres cuartas Canchas Hacia adelante Por más Que Formiliano Tuvo algunas Dudas Peligrosas En algunos Balones Largos Que caían En el área Ya Dawson No debió Soportar Ningún Riesgo Y la balanza Se comenzó A volcar Sobre El arco Que defendía Esteban Conde De espaldas A la tribuna Y así Peñarol Fue teniendo Más La pelota La fue Distribuyendo Mejor Ante un Nacional Que hacía Un trabajo A destajo Con Porras Con Sebastián Rodríguez Con el Tata Pero que No tenía Ya respuesta En materia Atacante Cayeron Varios Balones Peligrosos En el área De Nacional Envíos Aéreos Que conjuró Bien Conde Ya fuera Con golpe De puño O saliendo Y quedándose Con el balón Pero un detalle Nos fuimos De la primera Mitad Sin haber visto Una sola Atajada Del golero Tricolor Ni una sola Atajada Del golero Aurinego Esa es la realidad Fue un partido De ida y vuelta Fue un partido Dinámico Que tal vez Se lo dé La rivalidad La gente El público El griterío Pero que no Tuvo Actuación De los goleros En atajadas Importantes En atajadas Que estén Abortando La posibilidad Del tanto Del rival ¿Qué digo Con esto? Que con errores Y con aciertos Con Predominio De uno O de otro Las defensas Se las Arreglaron Como para que Sus goleros No tuvieran Mucha participación Además Cuando se probó De afuera del área Con remates Los mismos Fueron Realmente Defectuosos En esta primera Mitad Y el cero a cero Creo que marca Una realidad De lo que pasó En el partido Con un Peñarol Más poblado De atacantes Con un Peñarol Con un Beatri Metido como cuña Entre los dos Zagueros Con un equipo Con un equipo Aubri Negro Con el Maxi Rodríguez Tratando de ser El titiritero De las acciones Y con dos alas Ahora ya no está Esto Que trataron Que trataron de abrir La cancha Por izquierda Y por derecha Y por el otro lado Un Rodrigo Aguirre Que quiso ser nueve Y ser once Que se fue por el medio Y se fue por afuera Pero que le faltó Lógicamente Al El socio Ese socio Que a veces Uno pensó Que podía ser Para el clásico Hugo Silveira Haciendo La lucha Contra la pareja De zagueros De Peñarol Para que la segunda pelota Le cayera más limpia Al exjugador De Liverpool La realidad Marca De que después De los veinticinco minutos El equipo Carbonero Se situó En ataque No recibió Prácticamente Ataques Del equipo Algo Pero también Hubo Un trabajo Muy ordenado De Polenta En el fondo Cerrando Tres o cuatro veces Con categoría Por eso digo Que en la teoría Las expulsiones Han perjudicado Más al Albo Que a Laurinegro Porque A Nacional Se le ha ido El estandarte El hombre más importante Y a Peñarol Se le ha ido Un jugador importante Pero que lo puede sustituir Porque puede Colocarse el equipo Al hombro En Cebolla Masi Rodríguez Este Y que tiene algún Recambio en el banco Pensando en Palacios En Gastón Rodríguez Por ejemplo Nacional No tuvo más remedio Que quitar un punta Tenía que armar La línea de cuatro Peñarol No tuvo por qué Hacer cambios A ver si me explico No tuvo por qué Sancenar Ningún jugador Porque no se le Desarmó El fondo Hizo un poco Más largo Más extendido La mitad De la cancha Se tiró un poco más A la izquierda El Cebolla Rodríguez Que me gustó mucho En la primera mitad Pero Nacional Se quedó sin la velocidad De Sebastián Fernández Con un viudé Jugando como Segunda punta Digamos Detrás De Rodrigo Aguirre Y este luchando Adelante Y arreglate Como puedas Entonces Indefectiblemente La tenencia Del balón El monopolio Del terreno La tuvo Peñarol Y una jugada Polémica Una jugada Donde El juez del partido Duda si es penal o no Porque mira inmediatamente Al primer línea La pelota Va arriba Se ve un brazo En el momento Lo decimos con Alberto De el jugador Espino El juez Es el que mide la intención Ahora las intenciones No se miden Está el radio No está el radio Lo cierto Que la jugada siguió Y como sea El resultado final Del partido Traerá polémica En todas las semanas Si Peñarol gana Se olvidará Si Peñarol no gana Se recordará Y después viene La expulsión Que ya señalamos Durante la semana Dijimos Esto ya no Jugador importantísimo Salvo que lo traicione Salvo que lo traicione El ser tan hincha Bueno jugó como hincha Y se fue Pero creo Que entró Con la misión De sacar a Polenta De la cancha Y lo logró Y no es poca cosa Le sacó al capitán Le sacó al hombre Que va invicto En clásicos Le sacó al baluarte Defensivo tricolor Porque ya señalo Al minuto y medio Le hizo una zancadilla Sin necesidad A Polenta Como para hacerlo entrar Y después En la jugada esa Que se siguió Pero la seguía observando Se tira hacia adelante Hace que reaccione Polenta Después Indudablemente Además de la infracción Que no era para Roja Para los dos Siguió El trámite verbal Y algún empujón Y ahí el juez Determinó La expulsión Dinámico Fuerte Reñido Partido Sin intervenciones De los goleros No una sola atajada Ni de Dawson Ni de Conde Nacional arranca mejor Peñarol Equipara el partido Y comienza a predominar Sobre el arco Tricolor Una segunda mitad Que la parte física También tendrá Mucho que ver Porque ahora En la cancha Es más grande Hay un hombre de menos En cada equipo Veremos lo que pasa Igual al acero Como en el arranque Pero con 45 minutos Menos para jugar Y así es que vamos a escuchar El comentario Del primer tiempo De Ángel Tito Bernardo El número de la suerte Es la nueva promo De la ruleta En Casino Parque Hotel Gana tu diversión Somos color Somos Ramalux Pinturas Todas las pinturas Para los más diversos usos Ramalux Pinturas Fábrica De grandes marcas Vos también Haces el cambio Pero por una Gillette Mach 3 Turbo Para que tengas Más afectadas Suaves Y sin esfuerzo En el centro del dial Esta es 970 AM Universal Junto a Concierto Urbana 92.5 FM El circuito universal Sal del interior Vuelve El relator Alberto Kixman Cada vez que vas Al macro Es un buen día Todo es alegría Todo es emoción Cada vez que vas Al macro Es buen negocio Cuanto más comprar Menos pagar Te lo digo yo Y de todos lados Tiene gente A macromercado Porque te conviene Te lo digo yo Y de todos lados Tiene gente A macromercado Cuanto más compras Menos pagas Te lo digo yo Te lo digo yo Macromercado Cuanto más compras Menos pagas Para la mayor audiencia De todo el país Todos con que Salen los dos equipos En la cancha Voy a Velasco ¿Qué me llama? Que repite Nacional Complemento Alberto Mejía Ligüera Zunino Barcia Bueno Y Silveira A la orden Correcto Está Zunino Por primera vez En el plantel de Nacional En Peñarol ¿Qué pasa? Mauro Bernardo Sin variantes Alberto Siguen aguardando Cardoso Quintana Novik Pereira Corujo Rodríguez Y Palacios Empatan 0 a 0 Nacional Peñarol Con expulsiones Alberto Con expulsados Polenta Y a Telenoft Te escucho Castillo Polenta Que está mirando Va a mirar El segundo tiempo Desde una de las ventanillas Del vestuario El lamento del capitán Que lo va a dar Dentro del vestuario Junto con Arimendi Correcto Bueno muy bien Entonces Verá el partido de adentro Si hay una ventanita Que da hacia la cancha Y por lo cual Hay muchas veces Hay jugadores que ven El partido del league Cuando son expulsados Señores Vamos a ver la pelota Peñarol Que va a jugar Sobre el arco De la tribuna Hasta el segundo tiempo Lo va a hacer Nacional Sobre el arco De la tribuna Colombia Va a comenzar El segundo tiempo Del partido Va a arrancar Moviendo Peñarol Arranca Con baterías Maura Se va a colocar La pelota En la mitad de la cancha El árbitro está conversando Con jugadores de Peñarol No sé Se tocó como el brazo El árbitro Está tocando el brazo Como hablando De la jugada El penal Me parece No sé Si usted interpreta Lo mismo Pero está conversando Con los jugadores De Peñarol Allí En el sector Que da Hacia la tribuna Antran del estadio Centenario Capaz que la vio Por la tele Yo sé Señor Fue penal La tele Confirma Que hubo penal Del jugador Espino En la jugada Que protesta Peñarol Señores Va a comenzar El segundo tiempo Están 0 a 0 Vinieron 40 mil personas Esta es universal Con concierto urbano Y el circuito universal De interior Arrancó el segundo tiempo Movió la pelota Peñarol Para el Cebolla Rodríguez Viene escapando el Cebolla Tocó la pelota Para Lucas Viatti Estentegó por la izquierda Corre para tomar el balón Por esta punta Maxi Rodríguez La perdió La tomó Lucas Hernández Lucas Hernández Para el Cebolla Rodríguez Le dio para Maxi Rodríguez Quiere escapar Con Lucas Viatti Avanzó Lucas Viatti Toca para el Cebolla Intenta irse Por la punta Más como puntero Y al Aumol Le está tirando Fuchile Aumol Que va a tomar Peñarol Por Lucas Hernández Rápidamente Le dio para mejor Lucas Viatti Cabeció para Maxi Rodríguez Cabezazos cortos Para Viatti Cabezazo para Rossi Cabezazo para Maxi Rodríguez Tiró Y va la pelota Fuera del campo De juego por arriba De la defensa Tricolor Contra el pote Derecho afuera Comienza más ofensivo Peñarol Tiro de meta Tricolor Entra el jugador A transpirar la camiseta Está protegido por Rizona Mouson Sems Y puede convertirse En el jugador Rizona del partido Rizona Mouson Sems Más te mueves Más te protege Cero a cero El partido A las 19 horas Estamos en Telemundo Para allí vamos Luego que termine el partido Aquí se queda Martín Guesman Con Leonardo Díaz Y también Martín Charquero Nosotros estaremos En estudios centrales Con Damien Herrera Levanta la pelota Otra vez El conjunto Peñarol Con golpe Cabeza de Lucas Hernández En la información Nacional Internacional Como siempre No pelea nada sirva Después ve la pelota Otra vez el equipo Tricolor Por parte de Rodrigo Aguirre Rodrigo Aguirre Coloca la pelota Que vino para Sebastián Rodríguez Este le dio para Fuchines Al avance Fuchines Prolecta abajo Para el Tata González Que pasa a reforzar El sector derecho del campo Logró pasar la pelota Para Tamaré Videz Va de la punta al medio Se lleva la pelota Marca Lucas Hernández Videz cruza la pelota Vino sobre el sector izquierdo Del campo de juego Resta finalmente La pelota Peñarol va para Viatri Viatri le dio para Rossi Rossi se escapa Una mano me pareció Hubo una mano de Rossi El hábito no la vio Ataca con la pelota Debe tenerla vista El Leimann Que no dice nada tampoco Me dio impresión desde acá Va pelota para Gargano Al avance Gargano Gargano abrió juego Por el sector izquierdo Del campo Entregando la pelota Que vino sobre la punta izquierda Para el Cebolla El Cebolla tocó para Gargano Gargano va a colocar Para Varela Vino para Varela Pretende tirar Tiro violento Cruza frente La valla El gran remate Guillermo Varela Se salva Nacional Comienza mejor Peñarol Tiro de venta Tricolor Para Cruz Con sus tractores Neumáticos Wexley Y tele-neumático Para vos Wexley Y es para vos Es para todos Pedimos en todas las Comerías del país Han venido 40.000 aficionados Dos minutos de juego Saque de arco Que va a tomar Nacional Con Ursa Tu motor aguanta los 90 Y el alargue Simple vio el cambio Ursa A tecnología que protege Los dos equipos Con 10 hombres Porque los 33 del primer tiempo Fueron expulsados Por Enta Nacional Y esto es la nofa En Peñarol Levanta la pelota Nacional A mitad de la cancha Va el pase Para Tabarevio Desperdió con Maxi Rodríguez El argentino Toca abierta pelota Que vino para el back central Dejando pasar Formiliano La pelota para Varela Varela que ha jugado Un buen clásico Hasta el momento Ataca con la pelota Fundamentalmente Con el balón en los pies Se denota la calidad Fútbolística Del marcado Varela Varela para Formiliano Formiliano para Lucas Hernández Lucas Hernández Coloca la pelota Para Arias Busca Varela Por el sector derecho Entregan por bajo Para Formiliano Solo Varela Envían para Varela Lo va a marcar Espino Se llevó la pelota Varela Varela para atrás A Formiliano Recoge Formiliano En el sector central De la cancha Para Arias Cero a cero El partido clásico 40.000 personas De esta Universal de Montevideo Uruguay Con Concierto Urbana Levanta la pelota Virenta para Viatri Viatri Para Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Alcanza a tocar Para Gargano Gargano para Varela Va a tirar Tira al centro Saca la pelota Rolín Volvió a tomar la pelota Varela Varela cambia Pierna Tras en dirección Del jugador Arias Arias envió la pelota Corta y baja Para el Cebolla El Cebolla Para el Max central Formiliano Formiliano Para el jugador Arias Círculo central del campo En la mitad de la cancha Perfectamente Toca la pelota Para Formiliano Formiliano para Arias Otra vez Sale Arias Jugando el replegado Nacional Lo ataca Peñarol 0 a 0 Va el pase al medio Para Lucas Viatri La perdió La quita finalmente Corta Marevio Dese Le va a ir la pelota La un gol que va a tomar Peñarol Baterías Maura La única con 18 meses De garantía Maura La batería de las grandes marcas A un gol que va a tomar El marcador Lucas Hernández Para Peñarol El fútbol argentino Se juega en Supermatch Gana San Martín 3,70 Empate 2,85 Gana River Play 1,90 Juga este partido A través de las agencias Y su agencia de Quiñelas En la web Supermatch.com.ú A un gol para Viatri Viatri para Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Perdió la pelota Rechazo a Sebastián Rodríguez Para Nacional Sebastián Rodríguez Para el marcador Fuchiles Que levantó Para Rodrigo Aguirre Marcación de Arias Sacando a medias Tomó la pelota El puntero derecho Viudés Viudés para Rodrigo Aguirre Rodrigo Aguirre Pisa la pelota Y le dio para el Tata González El Tata González Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez Para Tabaré Viudés Viudés para Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez Lucha la pelota Se va escapando El Cebolla Que lo sigue marcando Se escapó Pero perdió Fau Comete finalmente El futbolista Sebastián Rodríguez De Nacional Amarilla Para él Y tiro libre Correspondiente El equipo de Peñarol En todo el país La quinta cuota de patente Venza el 20 de septiembre Hay bonificación De un 10% Por pago en fecha Susive Un país Una patente De dos sentidos El futbolista de Peñarol Que se está quejando Del golpe del futbolista Nacional Sebastián Rodríguez Lo están atendiendo Allí Por parte Del golkeeper De Peñarol Gapson Cuando se va levantando Creo que Saria Sé que está caído Y se está levantando De sí presente Pagando el impuesto De primaria La segunda cuota Vence el 29 de septiembre Si tu camión es chino Tenás repuestos J.M.C. Jack y Potón Están todos en Simaco En sus ocho casas Simaco siempre te salva Simaco respuestos Uno más para atender Se recuperó a Arias Tiro libre Para Peñarol Damos la informa Informa Whisky sin Piper Sabemos de amigos En Francia Se juega el segundo tiempo París Saint Germain Lyon 0 a 0 Está Cavani Titular en París Saint Germain Hay tiro libre Que tomó el con Arias Que ya se recuperó Coloca para Dabson Dabson le dio la pelota Para Formiliano Lo marca a Formiliano Que le volvió La gentileza a Dabson Va a devolver la pelota Dabson Marcado por Aguirre Levanta violentamente La pelota Dabson en la mitad de la cancha Se levanta el Cebolla Cabeceando netamente Le dio para Rossi Rossi entró Le rebota el nombre Tricolor Va el córner Cuando quiso pasar la pelota Rebotó violentamente En el gorro El córner Que va a tomar Peñarol Barraca 1 cerca De donde vos estás Barraca 1 Cuatro sucursales Para tu comodidad Barraca 1 Uno para todos Estás universal De Montevideo Guay 970M Con concerto urbano 92.5 FM Y el circuito universal De emisoras del interior Del país Que están tomando La narración de este partido El córner que va a tomar El Jorge Lucas Hernández Va a venir el córner Más ofensivo Peñarol en el segundo tiempo Ha llegado ya tres veces Va a tomar el córner Cuando transcurre en seis minutos Ubica Lucas Hernández Pide la pelota Para el golpe Cabeza Arias Pide también Formiliano Viene córner Saca mal Rojel La tomó otra vez Lucas Hernández Llevó la pelota Hernández por la izquierda Levantó otro centro Saltan varios Centro Arias Para cabecear Cabeció para atrás Avarela Coloca para Arias Giró Dominó atrás El Cebolla Tira La toma Lucas Viatriz Pierde la pelota Lucas Viatriz Volvió a quitar Nacional el balón Con golpe de cabeza Sebastián Rodríguez Entegó para Aguirre Aguirre para Bide Que la saca mal Logra quitar la pelota Varela para Peñarol Están botellados Atrás Nacional Recoge Varela Colocando la pelota Que vino a dominar Gargano Llevó la pelota Gargano juega mejor Peñarol La van tocando al medio Recoge el Cebolla Rodríguez Zamaca el cuerpo Pide la pelota Maxi Rodríguez vino Para Lucas Viatriz Entró el delantero Argentino Lo están marcando Le van a quitar la pelota Le quitan a media Resta Rogel Violentamente afuera del campo Al Álvaro Que va a tomar Peñarol Que está buscando el gol Fideo Sadria Los 365 días del año La misma calidad Fideo Sadria La energía que tu cuerpo necesita A los 7 minutos de juego Del segundo tiempo El partido es más Peñarol Sale el sol Sobre Montevideo 40.000 personas Álvaro Que vino para el Cebolla Coloca para Lucas Hernández Le dio al Cebolla Le dio a Hernández Entra Hernández Centro yo Ingresa Maxi Rodríguez Quiere parar Devolvió atrás Al Cebolla Entra para buscar Junto con Varela Toca la pelota Para Gargano Gargano para Varela Varela para Rossi Rossi coloca Para Varela Varela para Gargano Gargano colocó Para Rossi Rossi se va De la punta Al medio Logró escapar Metió un pase Para el Jormaxi Rodríguez Vuelve a tomar La Varela Varela para Gargano Mejor Peñarol Que busca el gol Juega más prolijamente Entegaron para Arias La va llevando Arias Arias para Rossi Rossi para Gargano Gargano para Varela Mucho más Peñarol Colocan un centro Rebotó Saca la pelota A como venga Nacional Recogerá por el medio Viatti que cabecea Va pelota para Maxi Rodríguez Colocan atrás Para el Cebolla Dominó Preparó Va a tirar Entró Abrió para Lucas Hernández Colocó para Gargano No la puede agarrar Nacional Hay falta Rodrigo Aguirre Sigue la pelota En poder de Peñarol Va para el jugador Formiliano Abrió para Varela Varela zigzaguea Gran jugada Entró el lateral Entró Gran jugada Me rambuqué Preparó Y se va solito Afuera del campo de juego Solito Se va afuera Tira un gran control De pelota Va a haber cambio Nacional Escucha 18 Gonzalo Bueno Para evitar el equipo Necesitamos equipos Whisky José Siempa Inversa Vemos de amigos Disfrute con moderación Prevido para menores De 18 años Va a entrar Gonzalo Bueno Nacional Tito Si señor Buscando que alguna vez Que tenga la pelota Nacional Pueda con su velocidad Ganar en contragolpe S.M.I. La motorista Mazana 2.966.70 Servicio de primer nivel A un costo accesible Va a pegar con D Para pegar mejor Pegar con Fanatista En cualquier superficie Conta Conde Para Rodrigo Aguirre Cabezazo a este hombre Para Biodes que no ha jugado bien Logra quitar la pelota Varela de los buenos En Peñarol Varela para Rossi Rossi para Gargano Gargano para Lucas Hernández Se va escapando Se escapó Le dio bajo a Viatri Viatri para Lucas Hernández Va a llegar Primer Rogel Muy bien Rogel Saca de la línea Peñarol no entró La pelota por lo pronto Los pagas Macro Mercados Negocio Para mí no entra Ni un pedacito Si quiera No es que no quiere entrar No no toda Ni un pedacito Una jugada que salva Correctamente El fondo de Peñarol Se va Sebastián Fernández ¿No? Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez Pero si Sebastián Rodríguez Se entró bueno Nacional Amistadio vino Vino todo el mundo Vino Andrés Vino Germán Y vino Paisán Vino Paisán Un buen amigo en tu mesa Correcto Leymann de este costado El señor Tarán No cobrando un gol Que no había asistido Devuelve la pelota Otra vez Peñarol Va para Viatri Viatri está escapando Con el balón Lo están marcando Se va de Rogel Insiste Rogel Se le escapó la pelota A Viatri Que es muy Es importante arriba Pero es bastante rústico Con la pelota Le va a cometer Bueno tiro libre Y es para Peñarol Llegó Monicar La tarjeta prepaga De Indubex En dólares y en pesos En el Uruguay Y en todo el mundo Paga con Monicar La tarjeta exclusiva De Indubex Saca la pelota El Cebolla Devuelve Nacional Vino a tomar la pelota El zaguero central Formiliano Se le escapó Bueno Fahau Para mi infracción El árbitro va a pitar Tiro libre Correspondiente a Nacional El agua En tu vida siempre En tu casa todos los días Cascada 23-11 11-11 Y se la llevamos a su casa Hay problema Entre un jugador De Peñarol Y otro de Nacional En aquella zona del campo Aquí está la jugada Que están mostrando Y se ve claramente Que la pelota Están parando En el mismo lugar A ver La saca sin entrar Ni siquiera entró La sacó el 21 Arias fue el que salvó La pelota de la línea mismo No entró la pelota Lo está mostrando claramente En la televisión Pero la base vio desde acá Que no había entrado Se va a reanudar el juego Y tiro libre para Nacional Cuando el Príncipe Levantó la Copa América Jumbo Ya era la moto más vendida Jumbo Desde hace más de 20 años La moto más vendida De Uruguay Tiro libre que va a tomar Nacional por Porras Lanza la pelota por bajo Entegó en la punta izquierda Corre para tomar Bueno la perdió Se va fuera de la cancha Tiro de meta Correspondiente a Peñarol Están cero a cero Peñarol lo ataca más Pero el contragolpe Casi cobra Peñarol Por ese Esa pelota en la línea Sacada por Arias Lo que es el fútbol Peñarol y la pelota Nacional Totalmente ahogado Un gran pase de Rolini Casi, casi el gol Cobrá doble apeno Con el número de la suerte En Casino Parque Hotel Gana tu diversión Solo este mes Llevaré tu kit Y te tenés de vispre pago HD Y si sos cliente El mini kit HD Con 30 días gratis De programación Es un golazo 12 minutos de juego Del segundo tiempo Cero a cero Pasa mal Lucas Hernández La ganó por el medio El Tata González Le quitó el cebolla Gran figura el cebolla Otra vez en Peñarol Toca para Lucas Hernández Recoge la pelota Cruza la mitad de la cancha Marcado por los hombres Fau Le van a cometer por el Tata González Amarilla para el Tata González Y tiro libre Correspondiente a Peñarol Con el livianito de Pucanga Pagás 50% menos de interés Con tu crédito Este mes podés ganarte Un millón de pesos Llamá al 1787 Tene tu crédito ahora Tiro libre Que va a tomar Peñarol Se va a colocar en campo Tricolor El segundo tiempo Fue dominado por Peñarol Por la jugada más peligrosa La tuvo Nacional Así de claro Tito Bernardo Las dos jugadas De mayor riesgo del partido Son de Nacional Una de Sebastián Fernández En el primer tiempo Y esta de Rodrigo Aguirre Hay tiro libre Que va a tomar Peñarol Le va a pegar Peñarol Para pegar mejor Pegá en cualquier superficie Es fanatiste JMC Abrió su nuevo local De ventas y servicio oficial En Rambles Juncal Me estás cargando Tiro libre Que va a tomar Lucas Hernández Para Peñarol La promo Viví tu momento de Pepsi Es un golazo Puedes ganar miles de mal y otra Y cientos de experiencias increíbles Rompe la rutina con Pepsi Tiro libre Va para Peñarol Vino para el Cebolla Rodríguez Avanza el Cebolla Y ese árbitro Que se tiene que tomar otra vez Lo que usted le conviene Rubená Para mi Anglo tiene El número uno En el mundo de las mangueras En Galicia 10-74 Casi Paraguay Hay tiro libre Te va a tomar el Cebolla Rodríguez Vendrá al centro Piden varios hombres Vino centro Largo Entroviato Y cabeceo Y la pelota Va fuera del campo de juego Cabeceada por el Grandote piloto Cuando entraba también Formiliano A cabecear juntamente Y cabezazo Del back derecho El conjunto Peñarol Que entraba con Arias Para cabecear afuera del campo Se salvó Nacional En Uruguay O Barcelona Con la nueva tarjeta prepaga Internacional de Habitat Suárez puede salir de compras Usala en todo el mundo Pedíla Cargala Usala Para todo La mejor Si señor Porras Y el Cebolla Rodríguez Se están diciendo de todo Desde hace rato Bueno Porras Y el Cebolla Yo les dije que no Van a terminar 10 contra 10 Ya fueron expulsados En el primer tiempo Golenta Nacional Y esto ya no fue en Peñarol Va la pelota A la mitad del campo Resta con fuerte golpe Cabeza a Formiliano Va pelota en largo Tirado por el sector derecho El campo Está picando la pelota Y la deja ir afuera El marcador Espino Álvaro que va a tomar Espino para Nacional Ese jugador pone lo que importa Y pide la pelota siempre Pone lo que importa A vos también Canarias El mate de mi país Álvaro que va a cumplir El marcador lateral izquierdo Alfonso Espino 0 a 0 El partido clásico Resta la pelota Varela para Peñarol Remotiva Fuera de la cancha Álvaro que va a tomar Nacional en la Olímpica La engrampadora difícil Que no se tranca Heavy Deus De 800 de Relic En todas las casas 2.2000 de Salto Montevideo O en la casa de la engrampadora Cuarto de hora Segundo tiempo Informa Whisky 100 Piper Sabemos de amigos 0 a 0 Nacional Peñarol Saca la pelota Gargano para Maxi Rodríguez Rodríguez para Gargano Gargano al Cebolla El Cebolla Que para mi fue el mejor Jorge Peñarol en el partido Ataca Lleva la pelota Tirando por bajo En dirección del zaguero Aria Arias tocó la pelota Para Lucas Hernández Lucas Hernández Se va volcando hacia el medio Colocó la pelota Otra vez para atrás Envía para Aria Arias recoge el balón Se viene por la izquierda Toca la pelota Para el argentino Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Por bajo Para Lucas Hernández Lucas Hernández Para Rossi Rossi para Lucas Hernández Lucas Hernández Con la pelota Para Gargano Gargano para Lucas Hernández Lucas Hernández Para Rossi Rossi pisa la pelota Y la va a perder La perdió La tomó otra vez Peñarol por Gargano Lo trabaron afuera A un gol que el árbitro Dice corresponde a Peñarol Hay cambio en tu freezer Salen los nemen yun Las pizzas Las croquetas de papas Y entran las Pilsen Que trajeron tus amigos Para ver el partido Pilsen Alma de amigos A un gol que tomó Peñarol Falta cometida Contra Maxi Mariano Rodríguez Va a haber cambio en Peñarol Número 10 Para Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez Se prepara en Peñarol Lo mejor En la mesa Cosecha dorada Alimentos envasados Cosecha dorada Importa y distribuye Regional Sur 2.506 11.49 ¿Cómo ve este cambio Tito Bernardo? Veremos por quién es Si es por Rossi Hay tiro libre Va a colocar la pelota Peñarol Se va a adelantar Lucas Hernández Esperan varios hombres Está esperando Para el golpe de cabeza El zaguero Arias Está esperando Formiliano Está esperando Lucas Hernández Está esperando El argentino Maxi Miriano Rodríguez Está esperando Cebolla Va a venir el tiro libre Que va a tomar Lucas Hernández Espera Rossi Algún rebote Para tirar afuera del área Va a rematar la pelota Lucas Hernández Le pide Arias El centro Va a venir el centro Yote Está esperando Bien colocado También el zaguero Formiliano Viene el tiro libre Alto Largo Violento Entran varios Saca Nacional La pelota Devuelve el Tata González Tiró violentamente Varela Afuera del campo Se va la pelota Tirada potentemente Por el marcador De Peñarol Que jugó un buen partido Hoy Creo que fue Varela El que le pegó Definitivamente Se va de la cancha Rossi Entre el Jorge Gastón Rodríguez En Peñarol Tito Bernardo Era el cambio Que pensábamos No rindió Rossi Perdió más Que lo que ganó Cortinas Metálicas De Enrollar Malvin Los especialistas En Cortinas De Enrollar Para tu caso Comercio Cortinas De Enrollar Malvin 2.525.79.37 Que valinazo Al del hombre De Peñarol Que le pegó A la pelota Llovía Varela Fue Varela Que le pegó Próximo Al poste Izquierdo Devuelve La pelota Nacional Corre Para tomar En Peñarol Lucas Hernández Levantó Un violento Remate La viene a buscar Por la ponte izquierda Viatri Va a llegar Primero Para quitar La pelota Muchire Viatri Lo empuja Fago De Viatri Bien cobrado Tiro libre Para Nacional Tapicero No cabide más Que necesita Que busca Insurtido más completo Y los mejores precios En el mismo lugar Centro Tapicero Cerrato Han venido 40.000 espectadores Se vendieron Casi 38.000 Entradas Esta tarde Aquí en el estadio Centenario Donde el sol Ilumina prácticamente Más de las tres cuartas Parte del escenario Tiro libre Para Nacional En Turil Ahora todo online Programa su viaje Elija su asiento En la forma de pago A través de turil Punto com Punto hoy 18 minutos Segundo Tiempo Levanta la pelota Conde La mitad de campo Se levanta Para tomar Lucas Hernández Resta violentamente Aria Aria levantó Para Lucas Viatri Con Rogel Devuelve la pelota Rogel Con golpe de cabeza Para el corte Hasta González Este para Fuchiles Fuchiles dejó en el camino A Viatri Colocando la pelota Camino por la izquierda Va para Rolín El experimentado Rolín Levantó la pelota Violenta Saltó aria Salta también Aguirre Viene a buscar la pelota Lucas Hernández Quiere voltear la pelota Tocada corta Mano de El player Rodrigo Aguirre Tiro libre Favorable a Peñarol Si tu camión es chino Terrá repuestos J.M.C. Zack y Fotón Están todos en Simaco En sus ocho casas Simaco siempre te salva Simaco repuesto Uno más para atender Ataque Peñarol Llevó la pelota Gargano Gargano para Lucas Hernández Lucas Hernández Al Cebolla El Cebolla engancha la pelota Pero la va a perder La perdió con el Tata González Coloca para Viudés Que intenta la magia Llevó Viudés Tiró al arco Pegó en el palo Pero vean ustedes Lo que son las cosas Peñarol domina Nacional pone el peligro Pegó en el palo El tiro Se salvó Peñarol Zapatazo Impresionante De Viudés Dawson La vio pasar Se salvó el carbonero otra vez Las cosas del fútbol La jugada más peligrosa El partido la ha tenido Nacional Salvo la cual El penal no cobrado El resto de Nacional Tuvo lo más peligroso Y Peñarol el dominio Va a pelota Lucas Hernández Centro yo La tomó Viatti La perdió La córner a tomar El futbolista Valera con Maxi Rodiva El córner Tocado por Nacional Ataque de Peñarol Y jugada de gol De Nacional Pero el partido 0 a 0 El Emporio de los Filtros Lo tiene todo Por eso el Emporio de los Filtros Es el mayor vendedor De filtros de todo el país Cerro Largo 1, 2, 3, 5 Córner Que va a tomar El jugador Lucas Hernández Para Peñarol Va a colocar la pelota Un partido Que tiene dramatismo Estamos en los 20 minutos De juego Ángulo de la América Contra la tribuna Colombe Córner para Peñarol La pide para el golpe De cabeza Formiliano Está esperando También Aria Con Lucas Viatti Va a venir el tiro libre Córner Que toma Lucas Hernández Punta a pie de esquina Alto abierto Sale muy bien Conde Se queda con la pelota Y va a devolver Jorge Martínez 30 años Llevando uruguayos Por el mundo Para viajar Elegido mejor Vieja Por Jorge Martínez Bueno hay allí Alguna infracción técnica Cobrada por el árbitro Le protestan todos Cuando iba a sacar La pelota El arquero De nacional La pelota Dio un nombre De Peñarol Y el árbitro Y el árbitro Cobró técnico Y Conde Sale enojadísimo A protestarle Al árbitro Del partido Era el cachil Aria Se le están protestando Porque sería La segunda tarjeta amarilla Se le puso adelante Y no lo dejó sacar Y le están protestando Por otra tarjeta amarilla El señor Ferreira Pitó un técnico De un tiro libre Correspondiente Al equipo nacional Que va a tomar El guardameta Conde Tito Bernardo Lo que pasa Que lo que le pide Conde Que era la otra tarjeta Para Ramón Arias Que se le terminaba El partido Porque ya tiene Tarjeta amarilla A ver si hay intención De Arias A ver Arias se cruza Ah si Se cruza con el pie derecho ¿Cree usted Que es para expulsión Tito? No Es para Segunda amarilla Segunda Era segunda amarilla Afuera Coloca la pelota Ahora el guardameta De nacional Conde Va a venir este tiro libre Veintiún minutos de juego Saca la pelota Conde Violentamente Alto La mitad de la cancha Saltó Para devolver La pelota Aguirre La perdió Recoge el back Izquierdo El conjunto Peñarol Arias Arias Coloca la pelota Para Gastón Rodríguez Que entró En Peñarol Corre Escapó Se va Dos hombres Fable Van a cometer Bien cobrados Tiro libre Se está poniendo El partido Cada vez más sucio Dentro del campo Con jugadas rechias Por parte De uno y otro Tiro libre Para Peñarol Disfruta de tu casa Sin humedades Ahorra Intermeabilizando de verdad Con Incatech Con la garantía De alquilar de Anda Independizante Y ya que estamos Colgar la bandera De tu cuadro favorito Informate 08008400unanda.com.org Tiro libre Que va a tomar Lucas Hernández Para Peñarol 0 a 0 El partido clásico A 22 minutos De juego Se juega mucho más Que con fútbol Con ganas Peñarol puso orden En el segundo tiempo Pero la jugada De gol La tuvo nacional Una sacada de la línea Por Peñarol Y otra pelota En el palo Que tiró Biodé Hay tiro libre Que va a tomar El conjunto de Peñarol Para levantar La pelota Que va a venir Por parte de Lucas Hernández Levantó Un centro Cabezazo Y pelota afuera De la cancha Cabeció la pelota Arias Que venía En forma diagonal Pelota afuera Se salvó Esta vez Nacional Tito Bernardo Como le ganaron Por arriba A la defensa De Nacional Apareció Arias Como si fuera Un número 9 De milagro No fue el gol Protegido por Resona Malson Sems Cualquiera puede ser El jugador Resona del partido Resona Malson Sems Más te mueve Más te protege Otro gran clásico Milanesas de cerdo Schick Cuando te convienen Todos los días Se convierten en un clásico Prácticas sabrosas Y muy convenientes Milanesas de cerdo Schick Ha devuelto La pelota Nacional Vuelve a sacarla Peñarol Para Biatia Afuera del campo De juego El PT los manda a calentar Y todos contentos Como vos con los nuevos Preservativos Prime Hots Que levantan la temperatura Pedimos así Preservativos Prime Hots Un saludo Al paso De Jorge Fuchiles Con el técnico Peñarol Ramos Aún Toma Una decisión fácil Porque Yelete Match 3 Turbo Tiene ojillas Más afiladas Que una desechable Algo difícil De resistir Aún Que tomó El jugador Fuchiles Saca Peñarol Pelota Fuera tirada por área Lateral tricolor En fútbol argentino Se juega en Super Match Gana San Martín 3.70 Empate de 2.85 Gana River Plate 1.90 Juga este partido A través de las agencias Y su agencia De quiniela Suena web Supermatch.com.au Pelota que toma el cebolla Favo otra vez Le comete el Tata González Otro tiro libre Para Peñarol Se interrumpe Permanentemente el match Conocés al albañil perfecto Es el que usa El producto fiel a su nombre Pegamento perfecto De cementos artigas Te lo presentamos en Facebook Pegamento perfecto Devuelve Peñarol Pelota que va para Formiriano Le dio el balón para Arias Arias proyecta Para Lucas Hernández Saca a Lucas Hernández De cacheté mal Quita la pelota Fuchiles Fuchiles entregó Para el Tata González Levanta el centro Para Bueno Allí entró Lomar Que le quita Formiriano Al córner Que va a tomar Nacional Que lentamente Fíjense ustedes No dominó el segundo tiempo Pero si tuvo las acciones Más peligrosas Y tiene un córner A favor Que no deja de ser peligroso Por la presencia Rogel Dentro del área De Peñarol La promo Que estabas esperando La mejor membrana líquida A un precio increíble Sicafil elástico De 20 kilos 1.690 pesos Solo Hasta el 30 de septiembre Está también Rolín Para el golpe Cabeza Y el corta Varevio Para buscar el centro Suerte De cualquier superficie Yo me voy a fightar Siempre Como siempre Siletra Es lo mejor Para el hombre Levanta la pelota Nacional Pase Que va por adentro Corre Para tomar el Tata González Resta Como viene Violentamente Aria Entregó Para Lucas Beatriz Perdió la pelota Con Espino Avanza Espino Tira un centro Entra Bueno Sale Kevin Dabson Quedó con la pelota Dominada El arquero Como protege el arco Esa defensa Como Jabolin Que protege tu motor Como ningún otro lubricante Jabolin Protege Lo más importante 25 minutos y medio Para Gargano En la mitad de la cancha Avanza Gargano Gargano le dio la pelota Para que contenga el Cebolla La pide por adentro Lucas Viatti El Cebolla Quiere escapar Muy bien Se va de la marcación Del Tata González Mete un pase profundo Y afuera Bajó el partido Estrepitosamente Fundamentalmente Peor que estaba jugando Ordenadamente Bajó Y hay tiro de meta Para Nacional Y ese tichono De donde es En Cerámica San José Por lejos El mejor tichono Ruta 1 Kilómetro 37 600 Teléfono 2 347 76 37 Me parece Atención Mauro Que está por entrar Corujo Me parece que está Allí Conversando Correcto Si señor Si 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 Ya están haciendo Las indicaciones A Corujo Correcto Devuelve la pelota Va entrar Corujo Va pelota Ay ay Que pierna fea De mejor Aguirre Pierna fea Está observado Aguirre Le van a sacar Tarjeta Amarilla Para Aguirre Levantó La plancha Fea Contra el jugador De Peñarol Lucas Hernández Tiro libre Favorable Peñarol En todo el país La quinta cuota De patente Vence el 20 de septiembre Hay bonificación De un 10% Por pago en ficha Susive Un país Una patente Se escuchó 18 Matías Corujo Correcto Va a entrar Corujo En Peñarol Se prepara el cambio Cuando transcurren 27 Del segundo tiempo Un raro Segundo tiempo Con Peñarol Jugando más ordenadamente Por momentos La hinchada Dice presente Pagando el impuesto De primaria Hasta el 29 de septiembre Obligatorio Padrones urbanos Y suburbanos Ha devuelto la pelota Otra vez Peñarol La recoge el marcador Varela Varela tocó la pelota Al medio Vino el pase A pararlo Formiriano Formiriano entregó Para Gargano Llevó la pelota Gargano Gargano levanta Para Varela Varela baja De cachetela Pelota busca Colocar un centro Avanza Varela Tiro centro Antro Viate Y con Gastón Rodríguez Cabezazo Saca Rolín Devuelve la pelota Rolín La está tomando El Cebola Rodríguez Para Peñarol Busca un centro Para Viate Y levanta un centro Para Gastón Rodríguez Dominó Dio a Viate Aquí está rematando Izquierda Rebote y es penal Penal Remate que vino De Maxi Rodríguez Rebote en una mano Penal Penal Como el árbitro Sin titubear La pelota La remató Maxi Rodríguez Dio en la mano Del defensa tricolor Que venía por el medio Que creo que era Rogel La pelota Dio en la mano Del zaguero Y el árbitro Cobró penal Penal Favorable El equipo de Peñarol Tito Bernardo No hay duda Que fue penal El remate La mano extendida La pelota Que pega En el jugador Albo El penal Está bien sancionado Señores Penal Cobrado Por parte El árbitro Ferreira La pelota Venía al medio Viate Que la preparó Dio la mano Del futbolista Del equipo De Nacional Rogel El pase Trocado al medio Viate Que la deja pasar Remata Maxi Rodríguez Da la pelota En el brazo Izquierdo De Rogel Penal Cobrado Y amontonamiento De hombres Que están protestando Tito Bernardo Ojo que puede ser La segunda amarilla Para Rogel Y queda con nueve Nacional Ahí está La jugada Le digo una cosa Es más clara Ahora parece pecho Por eso digo Es más clara La del primer tiempo Que esta el segundo Porque el que gristó Rápidamente Fue Maxi Rodríguez Ahora que la veo Parece pecho Pensé que Como el árbitro Cobró tan decididamente El penal Pero ya cobró El penal Vamos a ver Todavía no se Disparó La jugada De la televisión Es bastante confusa Le digo que No está tan clara Como la de Espino No está tan clara Como la de Espino El árbitro Ya cobró el penal Veremos Hay un petit comité Sobre un costado Del campo de juego Están discutiendo La televisión Un par de veces Señor Cristian Ferreira Le está preguntando Al Línea Si fue a Rogel El de la mano Porque tiene amarilla Bueno Si claro Porque además No tiene nada que ver Porque no tiene por qué Expulsarlo De acuerdo Al nuevo reglamento No siempre No siempre Que es penal Ese expulso Exacto No siempre Que pega la mano O es penal Y se expulsiona Ahora por el nuevo reglamento El árbitro Conversó con el Leimann El Leimann Le está hablando Si el señor Robert Muniz Que habla con el árbitro Del partido No sé lo que No sé lo que está pasando Pero el árbitro Tiene la pelota En sus manos Y vamos a ver Donde va a colocar Los penal El árbitro Sancionó el penal Se mantiene Con el penal favorable El equipo de Peñarol Lo va a tomar El Cebolla Rodríguez Seguramente Lo va a tomar El Cebolla Rodríguez Seguramente Penal favorable El equipo de Peñarol Está el Cebolla Rodríguez Y también Está cerca de la acción Lucas Hernández Tito Dos especialistas El Cebolla Rodríguez En rematar Y Conde En atajar Allí se va a adelantar El Cebolla Así que va a tirar Está empujando Un hombre nacional Que se le pone adelante Que es Fuchile Lo está tratando De conversar Fuchile Son compañeros De la selección Mucho tiempo Está también Gastón Rodríguez Pero me parece Algo de la tribuna Algo de la tribuna Colombia Llegó Tiró Uno en el primer tiempo Que fue bastante Más claro Que este del segundo Lo remató El Cebolla Y lo anotó Peñarol Uno Nacional Cero El Cebolla De tiro penal Lo fusiló Le adivinó El lugar Conde Pero no lo atrapaba Nadie Ese balón Sacó Un zapatazo Infernal Un penal Con polémica Que en la primera instancia Me pareció brazo Y que viéndolo Por televisión Me parece Tórax Gana Peñarol Uno a cero El Cebolla De Que es man Es que es man Informa Whisky Sian Piper Sabemos de amigos Amarillas Para el Cebolla Porque lo fue a gritar En la olímpica Contra la Colombia Y ahora se produce El cambio Se va Viatriz Se va Viatriz Del campo de juego Entra el jugador Matías Corujo En Peñarol En el Uruguay El mundo alquilaron Autos Avis Avis Telefono 1700 En Barraca 1 Los pelitos llegan En menos de 24 horas Barraca 1 Uno para todo Se va de la cancha El argentino Viatriz Entra Matías Corujo Transcurren 33 minutos De juego Gana Peñarol Con gol de penal Convertido por el Cebolla Rodríguez Por 1 a 0 Polémica siempre hay Les digo una cosa Sinceramente Después de ver la vista Como 3, 4 veces Por televisión Fue mucho más clara La del primer tiempo Del marcador Espino La mano de Espino Que esta mano de Rogel Esto es claro Devuelve la pelota Otra vez Nacional Va para Aguirre Aguirre salta Baja la pelota Pierde Lo están marcando Y comete Fava Aguirre Tiro libre Para Peñarol Están muy ofuscados En la cancha Va a lanzar la pelota El equipo No van a terminar 10 contra 10 Ya le digo No van a terminar 10 contra 10 Cortidas metálicas De Arroyar Malvin Los especialistas En cortidas de Arroyar Para tu casa o comercio Cortidas de Arroyar Malvin 2, 525, 79, 37 En Francia Gol de Cavani A falta de 10 minutos Para que termine París en el Germain Le gana a Lyon 1 a 0 Parece que cuando festejó El gol agarró el banderín Y lo movió Bueno, agarró el banderín Y lo movió No tiene que ir a festejarlo Sobre aquel ángulo Debió cambiar de ángulo Pero a veces Este tipo de cosas Si no hay una ofensa No tenía otra Ya está la gente nacional En el arco ese Está la gente nacional Y en la olímpica Hoy es locatario nacional Devuelve la pelota Peñarol Balón que vino para Varela Va a llevar la pelota Varela por la derecha Varela toca para atrás En dirección de Formiliano Gana Peñarol Con gol de penal Del Cebolla por 1 a 0 El remate que vino por la izquierda Logra parar la pelota Lucas Hernández Va a escapando Lucas Hernández Levantando un centro Quita a Rolín Con golpe Cabeza Va a salir con todo nacional El toque de pelota Que vino al medio Para el Tata González Este para Porra Porra se entregó Para Rolín Rolín levantó un centro En forma larga Corre para tomar la pelota Espino Tapicero no camine más Que necesita que busca El surtido más completo Y los mejores precios Y en el mismo lugar Centro tapicero Cerrato casi 8 de octubre Pelota que domina Gargano Para Peñarol Se va escapando Gran pase a Corujo Llevó Corujo Y la pide Gastón Rodríguez Vino para Gastón Rodríguez Se va a escapar a Rolín La pide por adentro Maximiliano Rodríguez Llega Gastón Rodríguez Escapa la marcación de Rolín Pero perdió posteriormente Se quedó mucho con la pelota Y pierde Gastón Rodríguez Saca la pelota Bien nacional Un toque que va para Porra Lo trabaron allá Al Tata González Recoge la pelota Fuchile levantó para Aguirre Baja con el pecho Aguirre quiere escapar Lo está marcando Y le va a quitar la pelota Arias violentamente Afuera del campo A un gol que va a tomar Nacional en la olímpica El técnico sabe de fútbol Y Sienpaipers Sabe del tercer tío Alberto Wicke y José Sienpaipers Sabemos de amigos Ataca Nacional Ya voy a ir Va a haber otro cambio en Peñarol Devuelve la pelota Ahora Formiliano Y se va Ya voy a estar con el cambio Avanza con la pelota El conjunto de Peñarol ¿Quién es el que va a entrar? Fumán Pereira con la 14 Gracias Mauro Va a pelota para Corujo Corujo le entregó Para atrás a Formiliano La elevó Formiliano Colocando por el otro lado En dirección de Lucas Hernández Gana Peñarol por 1-0 Con gol de penal de Cebolla Lograron colocar la pelota Para Gargano Gargano entregó por bajo Para Corujo Corujo a Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Para Corujo Corujo se proyecta por la derecha Vos concentro Le pide Gastón Rodríguez Va a centro Sos largos Entra para tomar la pelota Gastón Rodríguez Con Lucas Hernández Perdieron todos Recoge con golpe de cabeza Viodez Entregó la pelota Viodez Se prepara Guzmán Pereira En Peñarol Levanta al centro Los tricolores Va a largo Para Aguirre Que perdió afuera Aúnbol para Peñarol Fideo Sandria Los 365 días del año La misma carinada Fideo Sandria La energía que tu cuerpo necesita Aúnbol Se produce el cambio Se va Maxi Rodríguez Entra a Guzmán Pereira En Peñarol SMI La motorista Mazana 2-966-70 Servicio del primer nivel A un costo accesible ¿Te escucho? Si no le quería decir Alberto Que en el festejo Del Cebolla Parecía como una Gineteada Con el banderín Exactamente El tocó Sí señor Hugo Silveira Con la 9 De la última nacional Va a entrar Hugo Silveira Seguramente Para proyectar Un poco más A Nacional En ofensiva Entrará El número 9 Del conjunto Tricolores Campos De juego Hay álbol Para Peñarol Que gana con gol Del Cebolla De penal Por 1-0 Con el livianito De Fucaca Pagás 50% Menos de interés Con tu crédito Este mes Podés ganarte Un millón de pesos Llamá al 1787 Y tenés tu crédito Ahora Pelota para Gargano Gargano entregó La pelota En dirección de Varela Varela que ha jugado Un buen partido clásico Le dio para Corujo Llevó la pelota Corujo Corujo Va colocando Bajo atrás Para Guzmán Pereira Guzmán Pereira Con la pelota Más atrás Le dio para el gol Lucas Hernández Lucas Hernández Se va a juntar Con el Cebolla Para mí el mejor De la cancha Llevó el Cebolla Tocando para Gastón Rodríguez La perdió Y la volvió Tomar Gastón Rodríguez Le acerca la pelota Gargano Gargano para Lucas Hernández Lucas Hernández Para el Cebolla El Cebolla Coloca una pelota Que rebota En Fuchile A un gol Que va a tomar Peñarol Va a entrar Silveira Y se va de la cancha El 22 Espino El agua En tu vida siempre En tu casa todos los días Cascada 23-11-11-11 Y se la llevamos a su casa Va a pasar a jugar Seguramente con 3 zagueros O pasará a jugar De lateral Izquierdo Fuchile De lateral Derecho Jugará el Tata González No sé Pero algo así Va a suceder Porque entra Silveira Atacante Y se va El defensa Espino Nacional Tituló Y al ir perdiendo Tiene que colocar Un 9 Total 1 o 2 Es lo mismo A un gol Que está tomando Peñarol Pelota Para Gastón Rodríguez Lo marca Fuchile Quiere escapar Gastón Rodríguez Marcación de Fuchile Gastón Rodríguez Pierde afuera de la cancha A un gol favorable A Peñarol Que va a tomar el marcador Lucas Hernández Transcurre en 37 minutos de juego Peñarol con gol del Cebolla El penal gana por 1-0 Va para el Cebolla Puntea para Lucas Hernández Le dio para el Cebolla El Cebolla para Gastón Rodríguez Busca un centro Para Corujo Va Saca mal Rolín Se tropieza Y logra parar la pelota En Guadameta Conde Cuando se entreveró Con la pelota Rolín Sacó Conde Viene a buscar la pelota Por la punta Nacional Corría para tomar a Guilherme Que está peleado Con él mismo Devolvió la pelota Aria Se quiere escapar Por la izquierda Escapó Lo marca el Tata González Le cometen foul Cae Aria Sigue con la pelota Dominada Lo marcan dos hombres Le quitaron Devolvieron afuera del campo A un gol que va a tomar El equipo De Peñarol Cuando era visto Dice que es para Nacional Y quedó sentido Viudés ¿Qué pasó Tito? Se dieron como en la guerra Para mí Se tiene que ir Aria No, no es Aria Es Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez Punta a pie De atrás a Viudés Hay tiro libre Va a colocar la pelota Amarilla Para Gastón Rodríguez Tiro libre Es un puntapié Entonces tarjeta roja Directa Pero A mí me pareció Un lío entre tres hombres Allí que estaban buscando La pelota Se tiraban a dieta Y sin esta Punta a pie El árbitro cobró falta El de Peñarol Le mostró amarilla Tiro libre Que tomó Porra Porra se entregó La pelota por la derecha Un partido muy difícil De arbitrar Más allá Del error cometido En el primer tiempo Y hay que ver Este segundo penal En el primer tiempo Hubo un penal claro Que el árbitro no cobró En el segundo El que cobró No fue tan tan claro Ni siquiera por televisión Avanza con la pelota Guzmán Pereira Se viene por la derecha El jugador Corujo Guzmán Pereira Para Corujo Corujo entró Tiro abajo Gol Gastón Rodríguez Gol De Peñarol Gastón Rodríguez Fue la pelota En centro Por el árbitro Allí decreta El tanto Fue la pelota Violentamente impulsada Sobre el sector izquierdo Entraba Gastón Rodríguez Y mete la pelota Dentro del arco Se quedaron prácticamente Sin festejar Los hombres de Peñarol En contra Centro por la derecha Y una pelota Que viene a buscar Gastón Rodríguez La va a buscar también Un jugador del equipo Tricolor Y a los 40 minutos La pelota rosa Un hombre Tricolor Vino por el sector derecho Un pase Guzmán Pereira Para Corujo Gastón Rodríguez Que entra Y la toma Antes que el Rogel En contra Mira lo que está pasando Este chico Rogel en contra Están 2 a 0 Ganando Peñarol Tito No ha ligado Nada al Tricolor En esta incidencia Rogel quiso cerrar Con tan mala fortuna Que la mandó Al fondo de las piolas Se baja el telón Va a ganar El aurinegro Informa Whisky 100 Piper Sabimos de amigos Ataca con la pelota Peñarol el balón Se va fuera de la cancha Allá un gol Que va a tomar El equipo Tricolor Si tu camión es chino Tenés repuesto Jotem y Cis Jack y Botón Están todos en Simaco En sus 8 casas Simaco siempre te salva Simaco repuestos Uno más para atender Va la pelota Fuera del campo Inclusive no lo gritó Tanto Gastón Rodríguez Porque se le anticipó El gol Rogel Para tocar la pelota Antes que él La tocó Entre Rogel Y Gastón Rodríguez Porque fue una pelota Muy rara Venían los dos En procura del balón Se tira Rogel Y entra Gastón Rodríguez Yo primero vi a Gastón Rodríguez Convertir Pero es bastante confuso La conversión del gol 2 a 0 Gana Peñarol Ahí lo voy a ver otra vez Porque quiero sacarme la duda No, pero es clarísimo A ver A ver quién la toca La toca Rogel La toca Rogel La toca Rogel Abunde al fondo En contra Devuelve la pelota otra vez Peñarol La va llevando otra vez El equipo Carbonero Recoge la pelota Tirando atrás El Juan Formiliano Peñarol 2 Nacional 0 Devuelve la pelota Y conjunto Peñarol El que sale más favorecido De todo esto en la tabla No es el defensor Que va a quedar 4 puntos Arriba de Nacional Avanza con la pelota Otra vez el equipo Tricolor La perdieron con la marca Varela Gran partió Varela Y gran partió el Cebolla Vino para Corujo Por la punta derecha Le dio otra vez la pelota Para Varela Disfruta el público de Peñarol Lleva la pelota Está cortando Una racha de mucho tiempo 41 y medio Va pelota Para el Cebolla Para mí la figura del campo Para mí el Jumbo Tito Si no tenga dudas El mini kit HD Con 30 días gratis De programación Es un golazo Pelota que vino al área Tricolor La está dominando El Guanaveta Conde Que la va a dormir Cuando te vas a avivar Comprar el macro Cuanto más compras Macromarcado Es negocio Está ganando Peñarol Por dos goles Contra cero Aquí en el estadio Centenario El primer gol del Cebolla Tiro penal El segundo en contra Rogel Peñarol gana Dos a cero Fueron expulsados Polenta nacionales Tollanoff en Peñarol Devolvió la pelota El conjunto Carbonero Corre Este Bargumán Pereira Apoya atrás En dirección De Lucas Hernández Enfervorizado El público De Peñarol Va otra vez La pelota Para Guzmán Pereira FAU Cometido por Viudez Y tiro libre Para Peñarol Otro gran clásico Milanesas de Cerdo Schimek Cuando te convienen Todos los días Se convierten en un clásico Prácticas sabrosas Y muy convenientes Milanesas de Cerdo Schimek El último partido Que ganó Peñarol Fue el del 5 a 0 ¿No Tito? En abril del 2014 El 2014 Abril Alberto Sí señor Exactamente El 5 a 0 Fue el último Correcto Tiro al costado Peñarol Va a pelota Para el Cebolla Imparable El Cebolla Lucas Hernández Este para el Cebolla Coloca la pelota Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez Con el balón Está perdiendo La pelota Que le están quitando Afuera Álbol Para Peñarol Al estadio Vino todo el mundo Vino Andrés Vino Germán Y vino Paisán Vino Paisán Un buen amigo En tu mesa Peñarol 2 a 0 El primero El Cebolla Los 32 El segundo Tiempo de penal El segundo En contra Rogel Para el equipo De Peñarol Álbol Que va tomando El equipo Carbonez Una pena Lo que le está pasando Lo que le había bajado Su rendimiento En los últimos partidos Y en este En contra Le da el segundo Gol a Peñarol Si no lo hacía él Lo iba a hacer De cualquier manera Gastón Rodríguez Pero fue en contra Para el jugador No es lo mismo Para el jugador No es lo mismo Álbol para Nacional Disfruta tu casa Cinco tiras Ahorra Impermeabilizando De verdad Con Incatech Cuando el príncipe Levantó la Copa América Jumbo Ya era la moto Más vendida Jumbo Desde hace más de 20 años La moto más vendida Del Uruguay Un gol que tomó Peñarol Pelota que vino Sobre el sector Derecho del campo Recoge la pelota El jugador Tabaré Viodez Colocó Para el mejor Aguirre Aguirre Perdió la pelota Viene tomándola Por la punta derecha El Tata González Avanzó el Tata González Pizuel dominó Y perdió Afuera del campo Le cometen Faudis Al Ayman Del costado Tiro libre Y es para Nacional Se comunica La tarjeta de débito Prepaga exclusiva De Indomex MoneyGar Es local e internacional Pedir a Indomex Ganate sus beneficios Se va todo Nacional A riesgo Que si viene un contragolpe Queda Gastón Rodríguez Sol Se va todo Nacional El único que queda Fuchile Va a venir un tiro libre Todo Nacional Buscando descontar Falta para que termine el partido Un minuto Falta un minuto Para el 45 Malo descuento Va a venir el tiro libre Que va a tomar Tabaré Vendrá el tiro libre Va a venir el tiro libre Pide Rolín Pide también Rogel Va el tiro libre Vendrá el tiro libre Alto cerrado Entraron varios Offside Offside Sleiman Del partido Tiro libre Correspondiente El conjunto De Peñarol Ese jugador está libre Como los celulares Que podés encontrar En Movistar Y llevártelos Con garantía oficial Uno Trae la picada Otro lazado Otro Pilsen Eso es jugar en equipo Pilsen Alma de amigos Relota para Corujo Falta contra Corujo El árbitro Deja seguir Corre hasta Vargas Tor Rodríguez Perdió la pelota Y comete Falta y se el árbitro El señor Ferreira Tiro libre Favorable El conjunto Tricolor Va pelota En dirección de Viudés Centro yo Resta con golpe De cabeza Arias Coloca para Gargano Gargano quiere colocar Al Cebolla Rodríguez Lo tiene detrás Gargano se llevó la pelota Laza a rebotar En el número 20 Viudés Outbol para Peñarol Que yo creo que de haber un ganador No por la jugada Que erró goles Nacional Porque tuvo goles de gol Sino por el dominio El partido Merece ganar el partido Yo creo que la verdad Estuvo en el arco En la efectividad de Peñarol Después Futbolísticamente La jugada de mayor riesgo La creó Nacional Ataca con la pelota Peñarol la va llevando Gargano Gargano Entegó para Corujo Corujo Ataca Pide Varela Va Corujo Corujo Varela Jugó muy bien Varela Varela tira abajo No llega Gastón Rodríguez La pelota Se va a ir afuera Ya vamos a entrar En la postremería del partido Hay 4 minutos de encuentro Mirá la nueva promoción De Los Paraísos Nuestra cita de amor Entra a losparaísos.com En Facebook Y sorprendete Ese hincha Por lo que importa Vive el fútbol Sin violencia Por lo que importa Vos también Canarias El mate de mi país Ganó Peñarol 2 a 0 El cebolla del penal El primero El segundo Rogel en contra Devuelve la pelota Otra vez Peñarol Va el toque por bajo Envían la pelota Para Lucas Hernández La pide solo Corujo Que ha sido fundamental Devolvió la pelota Otra vez Peñarol Envían para Varela Varela para Corujo Corujo por la derecha Ha sido muy importante Entegó para Guzmán Pereira Guzmán Pereira Ataca Tirando corto y bajo Atrás Va para Gargano La pizuela dominó Le dio la pelota Más atrás Para Arias Dominio absoluto De Peñarol Que pasea la pelota Por la cancha Entegan para el cebolla Rodríguez Metió para Gargano Gargano colocó por bajo La pelota Lucas Hernández Este para Gargano La pizuela dominó Dio a Lucas Hernández Lucas Hernández Se entregó para Arias Envío largo Para Gastón Rodríguez Comienza a correr Gastón Rodríguez Lo marca Rogel Pelota fuera Tiro de meta Para Nacional La engrampadora Que no se tranca Con un año de garantía Total Heavy 10800 De realista En Papelería Sierra Frente de la Plaza San Fernando De Maldonado O en la casa De la engrampadora Con descuentos incluidos Le están quedando Al partido Aproximadamente Dos minutos y medio Devolvió la pelota El equipo tricolor Va el remate Para el Tata González Levantó un centro Salta Quitando la pelota El futbolista Formiliano Para Guzmán Pereira Dio para el Jorge Corujo La pide Gastón Rodríguez Solo Avanzó Corujo Con la pelota Buen dominio Del hombre Que entró en Peñarol Dio para Gargano Gargano Le coloca Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez Para Gargano Gargano le va a colocar Para quien Para mí fue el mejor Del campo Que fue el Cebolla El Cebolla Para Lucas Hernández Hernández Para el Cebolla Imparable El delantero de Peñarol El delantero de Peñarol Atropelló el Cebolla Lo marcan dos hombres Le quitaron La volvió a agarrar Le cometen Favias Tiro libre Favorable a Peñarol Feivi Una vida en repuesto Chevroneta Feivi Siempre con Chevroneta Siempre con vos Feivi Tiro libre Tiro libre correspondiente A Peñarol Cuando el árbitro Está marcando La infracción Favorable Al equipo Tricolor Lo dio Para mí fue falta En favor de Peñarol El árbitro Dio tiro libre Ha devuelto La pelota Otra vez El conjunto Tricolor 27 de abril Del 2014 Fue el último Triunfo De Peñarol Que corta la racha En este clásico 2 a 0 Con goles De Cebolla De penal Y de Rogel En contra Toma la pelota Guzmán Pereira La pide Corujo Guzmán Pereira Escapados Hombre Lo marca el tercero Que le quita La pelota Para atrás Rebotó Y la viene Buscar Gastón Rodríguez Busca el tercero Peñarol Estamos en las últimas De cambio Del partido Pierde con Rogel Devolvió la pelota Rogel Rogel va hacia atrás Toca la pelota Más atrás La van a perder Con la marcación De Lucas Hernández Lucas Hernández Pierde con Rogel Rogel para Rodrigo Aguirre Se va escapando Con la pelota Rodrigo Aguirre Viene por la punta derecha Se va hacia el medio Coloca abajo Rechazo de pelota De Arias De gran partido también Arias Salvo un gol En la línea Y además fue gran figura Devuelve la pelota Al medio Para Guzmán Pereira Tuvo figuras relevantes Peñarol Nacional Le faltó ataque Estuvo algunas ocasiones Y hoy que no coronaron Y termina el partido Terminó el partido Ganó Peñarol Después de tres años y medio El clásico Cortando Una tremenda racha Y dejando a su público Vivando Y alentando El equipo carbonero Que gana Por el campeonato Clausura del fútbol uruguayo Pasa a ocupar nuevamente La primera plaza En la tabla de posiciones Del campeonato Clausura del fútbol uruguayo Con quince puntos Trece puntos Queda defensor Nacional Está relegado A siete puntos Y en la tabla anual Defensor con sesenta y cinco Nacional Con sesenta y uno Le pasa cuatro puntos Arriba Defensor Al equipo de Nacional Que ha sido El gran derrotado De la jornada Peñarol ganó dos a cero El Cebolla El primero El segundo Rogel En contra Para la victoria De Peñarol Aquí en el estadio Con cuarenta mil personas El hombre Jumbo del partido Lo presentamos De Celeste Presenta el jugador Jumbo del partido Creo que en Cristian Rodríguez Se puede sintetizar El triunfo de Peñarol Por personalidad Por trayectoria En la cancha Por rematar un penal Que era muy difícil Porque era Abrir el tanteador Ponerse en ventaja E ir asegurando el partido Por eso En la casino Es el Jumbo del encuentro Señores Hay mucho para comentar Señor Defensor sesenta y seis Nacional sesenta y uno Peñarol cincuenta y nueve Perdón Yo dije sesenta y cinco No Si exacto Me corrige Sesenta y seis Sesenta y uno Exacto Cinco puntos Le saca Si señor Cinco puntos Sesenta y seis Sesenta y uno Y Peñarol ahora Tiene cincuenta y nueve Exactamente O sea que se le está acercando A Nacional En la tabla anual incluida Bueno dos puntos En la tabla anual Señores Ya va a comentar Tito Bernardo La conducción De la parte posterior De Ernesto Faría Las notas De todos nuestros compañeros Información del Puma Serveto De la locución de Terra Yo me voy para Telemundo Gracias por la atención Dispensar Los hombres de Peñarol Siguen allí festejando Con el público en Astram Buenas tardes El universal Indiscutida Primera en audiencia Primera en fútbol Junto a concierto urbana 92.5 FM Y el circuito universal Del interior Así hemos vivido La emoción de este encuentro En la voz De el relator Alberto 970 universal Con Kisman La indiscutida Primera en audiencia Primera en fútbol Y un día ganó Peñarol Cortó una racha Adversa Se coloca En óptimas condiciones Para pelear el campeonato Un Peñarol Que era favorito Y que costó más Que lo que uno pensaba Un Peñarol Que tuvo en el Cebolla Rodríguez El hombre más importante Que tuvo un gran trabajo De Ramón Arias Y que en un segundo tiempo Raro Porque cuando Peñarol Tenía la pelota Y el asedio Las jugadas De mayor claridad Las tuvo Nacional Salvando Arias En la línea Y después El palo Devolviendo En un tiro De viudés Peñarol Encontró Con una mano En el área Tricolor Que creo que fue De Rogel Cobrada justamente Y con un gol En contra De Rogel Los dos goles Que lo colocan Al aurinegro En la práctica Lo que uno pensaba En la teoría Ganó Peñarol Ganó 2 a 0 Fue fundamental Las dos incidencias Marcadas Porque nos vamos Del partido Sin saber Cómo ataja Conde Y cómo ataja Dawson Es medio difícil En un clásico Irse del partido Sin saber Cómo atajan Los goleros Si alguien me recuerda Una atajada De Conde O una atajada De Dawson La verdad Lo felicito No hay una sola atajada Pero Goles son amores El Cebolla La mandó a guardar Ante la mano Cobrada por el juez Que a mí también Me dio la impresión De primera Que era una mano Y después Fue el pecho Y después El autogol Del zaguero El caño Le dijo que no a viudez Ramón Arias En una pelota Que se iba al fondo La salvó Y ahí estuvieron Las diferencias Los dos tuvieron Dos chances Mientras que Peñarol La mandó a guardar Nacional No lo pudo hacer Primeros conceptos De Ángel Tito Bernardo Anunciando todo Lo que será El comentario Final del partido Espero el llamado De los móviles Para ver las repercusiones Los hinchas de Peñarol Se mantienen En la tribuna Amsterdam Volviendo a festejar Un partido clásico Los de Nacional Ya se retiran Lentamente De las tribunas Que les corresponden En el instante Vamos a escuchar El primer gol Relatado por Alberto Quezman Del Cebolla Rodríguez Ya trabajan Los móviles Voy con Gustavo Bueno Decirte que Los dirigentes De Nacional Tanto el vicepresidente El contador Álvaro Paz Como Heber Lambert Bajaron a los vestuarios Así que seguramente Nuestros compañeros Los van a tener ahí En esa zona Pero los dirigentes De Peñarol Todavía No han descendido Están todavía En la zona Del palco VIP Seguramente Disfrutando Lo que es Esta victoria clásica Si señor Una victoria clásica Que afianza A Leonardo Ramos Que increíblemente Hace un mes y algo Estaba en boca De todos Y cada día Que pasaba Estaba más afuera De Peñarol Eso digo Que a veces Hay que esperar Hay que darle tiempo ¿Verdad? Hay que darle plazo Peñarol aprendió De que perder Un clásico No es echar A un técnico Lo de Ramos Fue muy malo Hasta el momento Lo de Peñarol Había sido muy malo Hasta este campeonato Bueno Ramos tuvo la virtud De mantenerse En el cargo O los dirigentes De mantenerlo Le trajeron Lo que no le trajeron A ningún otro técnico Todo lo que había En lo local En lo internacional Y está bien Porque Peñarol Tenía que Bueno Que ganar Que ganar Un campeonato Que ganar Un clásico Y Ramos No se mantuvo Lleva cinco partidos Consecutivos Ha roto un maleficio De más de tres años Sin ganar No le sobró mucho A Peñarol Sinceramente No lo futbolístico En lo futbolístico Fue más que Nacional Trabajó mejor El partido Y llegó más Pero no hay Una sola tajada De Conde Y contrariamente A lo que era El trámite Del partido Las dos chances Más claras Las tuvo Nacional A nadie hubiera sorprendido Que cuando Peñarol Hace el gol de penales Y no hubiera ganado Dos a cero Porque era Un poquito más rápida La pelota Que salvó El Arias Y el remate Que pega en el caño Del jugador Viudés Entonces Lógicamente Los partidos Se ganan con goles Y los favoritos Cuando llegan bien A un clásico Por lo general No pierden Y fue lo que pasó Vamos arriba Vamos Juan Pedro Damián y hablando El paso del tiempo Las cosas las vas viviendo Con más tranquilidad Obviamente Que tenemos Una felicidad inmensa Fundamentalmente Por la gente Nosotros Como les decía Antes de empezar el partido Uno de cierta manera Es el Tiene la responsabilidad Del humor Y del buen ánimo De la mitad De un país O más de la mitad De un país Así que Nada Estamos muy contentos Y muy tranquilo Y muy tranquilo Y muy tranquilo Por todo esto Pero bueno La verdad que Es momento Para que festejen Los jugadores Y el entrenador Yo Simplemente Uno da la cara Cuando las cosas No salen bien O cuando Las culpas De todo Cuando no salen bien Lógicamente Tienen que ser El presidente Pero ahora Que las cosas Están bien Es momento De que festejen Los jugadores Y el cuerpo técnico Y los hinchan Es una satisfacción especial Para vos Por haber mantenido A Leo Ramos En momentos Cuando todo el mundo Dudaba Lo que pasa es que Las cosas a veces A veces Este Salen bien Uno trata siempre En el acierto En el error Hacer lo que Lo que uno Cree Es lo más importante Por suerte Este Se ha mantenido A Ramos Y Ramos Nos ha dado Con crédito Esta alegría Y los jugadores Que trajimos Creo que han demostrado Su nivel Y su jerarquía Porque hoy era el día Hoy era el día Que había que marcar Y había que ganar Y por eso Estamos muy contentos El presidente Sigue firme En la postura De no presentarse A las elecciones Independientemente Del resultado El run run Decía Si gana Peñarol Capaz que Juan Pedro Decía otra cosa Siempre dicen Siempre dicen Que dicen Pero como Como decía Mi abuela Regalen Tu ausencia La presencia De prensa El presidente De Peñarol Sí dale Estamos con Jorge Barrera Que está aquí En la zona de Picos Me imagino Que es muy contento Finalmente se le dio Y como han cambiado Las cosas En cuestión De un mes y poco Con respecto Al entrenador Y con respecto A este Peñarol Yo creo que Este triunfo Se lo debíamos Al hinchado De Peñarol Es un triunfo Que nos permite Mirar Con una diferencia Clara El torneo Clausura Que es nuestro primer objetivo Estar un poco Más cerca En la tabla anual Creo que Sobre todo En el segundo tiempo Hubo un solo equipo En la cancha Y nos parece Que así como En momentos De dificultades Fuimos críticos Ahora en momentos De alegría Creo que Es bueno Tomarse una noche Para celebrar Los hinchas de Peñarol Esta victoria Que era Impostergable Y ya mañana Pensar en la final Que viene Quedan 10 finales Se ganó En forma muy clara Este clásico Y Me parece que es bueno Tener un momento De reflexión De felicidad Y pensar ya mañana Ernesto Le damos retorno Al doctor Julio Barrera Que nos está escuchando Tenemos dificultades Con el retorno Mandale un gran abrazo De todo el equipo Universal Gonza Seguimos Hola Hola Que tal Jorge Como te va Como andas Hola Hola Seguimos Gonza Que tenemos dificultades Con el retorno Desde ahí abajo Dale vos Ernesto Seguimos Gonza Que tenemos dificultades Con el retorno Perfecto Entonces le preguntamos Nosotros Bueno Un poco de tranquilidad Todavía están en zona Del parco Van a bajar seguramente Que se le dice Ahora a Obleo Ramos Que Peñarol Te dio el respaldo Y finalmente respondió Mirá Que se le dice El hincha de Peñarol Que festeje Que tenga Una noche De alegría Y evidentemente Los que no están Contentos Con esta victoria Tratan de buscar Algún punto De contradicción O algún punto De polémica Así que Lo más ya festejamos Y los que no No van a encontrar Polémica Donde hay esa alegría Cómo cambiaron las cosas También del otro lado Y por ese lado Se puede festejar El doble por Peñarol Porque no solamente Gana el clásico Se despega también En la tabla En cuanto al eterno rival Yo soy Incha Peñarol Y hablo solo de Peñarol Muchas gracias Jorge Un abrazo La palabra del doctor Jorge Barrera Fetejando el triunfo Clásico de Peñarol Bien, bien, bien Perfecto Las notas ustedes Ahí muchachos Directamente Trabajen tranquilos Ustedes ahí afuera Este Entrevisten ustedes Que bien lo pueden hacer Vamos arriba Otro más que llama Arriba Sigue hablando Damiani Sigue hablando Damiani Los primeros 15 minutos Peñarol No empezó bien Está saludándose No empezó bien Después yo creo que A partir de los 20 minutos Emparejó el partido Fue un claro penal No sé como si ustedes lo vieron Me apareció ahí Desde el palco Que fue penal Y bueno Después Peñarol En el segundo tiempo Creo que mandó Tuvimos un poco de fortuna Ahora debemos dar Otra fe en el palo Y después ganamos bien Yo creo que Peñarol Ganó cómodo El partido Ya mantuvo Tanto se habló De la estadística Tanto se habló Tanta cosa Estras jugó Que esto Te pregunto ¿Fortifica Al placer El cuerpo técnico De la vigilancia? Por supuesto Ahora Como todo Mi viejo decía Que los números No entienden Pero los mentirosos En números Hoy Hay otra estadística Siempre es así Se pone un reloj Distinto Hace cuantos partidos Que oficialmente Peñarol No pierde Con Nacional Porque no nos ganan Y bueno Ahora Una nueva etapa Para el club Creo que están las bases Hay un plantel Muy bueno Como para Para pelear Con Con optimismo Para jugar con optimismo La Copa Libertadores Y de juego Acuarela para ti Acuarela musical Acuarela en tu diá Acuarela Me quedó claro Ahí están las banderas De Peñarol Flameando todavía La Amsterdam Así relataba Kesman El penal El primero El primero El primero De Peñarol La está tomando Aparte el árbitro La pelota Venía al medio Viate que la preparó Dio la mano Del futbolista El equipo De Nacional Rogel El pase Tocado al medio Viate que la deja pasar Remata Maxi Rodríguez Da la pelota En el brazo Da la pelota en el brazo Izquierdo Rogel El Cebolla Pierna izquierda Tiro penal En la tribuna Colombia Llegó Tiró Gol De Peñarol El Cebolla Rodríguez Entró tirando El penal Violentamente Contra el pote Izquierdo Penal Cobrado Por el árbitro Del partido El señor Ferreira Lo tiró Con un Esplendoso Remate El Cebolla Rodríguez De izquierda Convirtiendo El primer gol Del partido En los 31 Minutos Gana Peñarol Por 1-0 Luego de un penal Que va a dar Polémica Fundamentalmente Al no cobrar El árbitro 1 En el primer tiempo Que fue bastante Más claro Que este del segundo Lo remató El Cebolla Y lo anotó Peñarol 1 Nacional El Cebolla De tiro penal Lo fusiló Le adivinó El lugar Conde Pero no lo atrapaba Nadie Ese balón Sacó Un zapatazo Infernal Un penal Con polémica Que en la primera Instancia Me pareció Brazo Y que viéndolo Por televisión Me parece Tórax Gana Peñarol 1-0 El Cebolla De penal Vamos arriba Los móviles Bueno Estamos con el vicepresidente De Peñarol Walter Pereira Saliendo del palco Bueno Walter Si hay que buscar Algún adjetivo A lo que está pasando ahora Y bueno Mucha alegría Hacía tiempo que no No tenemos un desagudo De este tipo Pero aparte creo que Jugando muy bien Peñarol Durante los 90 minutos Y creo que de alguna manera Mereciendo el triunfo Y bueno Dándole una enorme alegría A la gente que se lo merece Y creo que También ratificando La conclusión De un esfuerzo enorme Que vinimos haciendo Durante todo este tiempo Como para culminarlo en esto ¿No hay un poco De alivio también? Si Justamente Si si Alegría Alivio Son muchas las tensiones Situaciones que no Que no se daban Y bueno Creo que En esta oportunidad El partido salió Salió redondo Los jugadores La verdad Fueron Los tigres en la cancha Y bueno Por eso Una enorme alegría Yo creo que se justificó La victoria de Peñarol ¿No? Y da la impresión De que si A pesar de que Estos partidos Por momentos Se vuelven muy parejos Nacional tuvo Su chapa Y Lógicamente Con un equipo Que Que venía Con los antecedentes Que venía Se pone en acelerar Muy difícil Luego Dar la vuelta Pero Creo que Peñarol Lo manejó Muy bien Prevaleció Durante gran parte Del juego Y también Tuvo sus chances Y bueno Creo que A la larga Justifica el triunfo ¿Había Presión en la semana? ¿Más de la costumbre? Yo creo que El hecho de Venir de alguna manera Bien en la tabla Con buen puntaje Teniendo buenos Muy buenos minutos De fútbol Volvían Este partido Generando una enorme ilusión En la gente Y lógicamente En todo el entorno De Peñarol Entonces De alguna manera Se generó una expectativa Hay que manejar también Lo que son Las sobre expectativas En el sentido De no sentirse Muy lejos De una realidad Porque el fútbol Está muy muy parejo Pero Sí, sí Fue una semana Particular Creo que el planter La manejó Notablemente Juegos de muchísima jerarquía Como lo han venido Demostrando Durante todo este tiempo Y creo que se lo merece Había que saber Esperar el momento No ponerse ansioso No ponerse nervioso Por los resultados Que no se daban Y bueno Y sí Lógicamente O es bravo Por ser Peñarol Esperar Y la tradición Obliga Obliga la traición Obliga La necesidad De estar siempre arriba De ganar De ganar en los clásicos De ser campeón Y la gente Se pone ansiosa Porque siguen A un club De muchísima gloria Y lógicamente Eso se traslada Y bueno Hay que administrar Esas ansiedades Y tratar de buscar Donde estuvieron Los horarios anteriores Corregirlos Yo creo que Trabajamos mucho En ese sentido Para este segundo semestre Yo creo que Peñarol Género retoques En el plantel Sumando a los muy buenos Jugadores que tenía Anteriormente Y yo creo que Dándole armas Al técnico Como para poder Pelear bien En el segundo semestre Y ahora ¿En dónde se pone la vara? Y bueno En lo que era El objetivo Que era tratar De tener un equipo Fuertemente competitivo Para tratar de ganar En clausura Y de alguna manera Poder forzar La definición Viene por allí Mantener De alguna manera Estos resultados Mantener el buen juego Y tratar de llegar A fin de año Para pelear Definitivamente El campeonato ¿Este resultado Le da un poco más De ganas de seguir? No Son cosas Que van muy En paralelo Yo siempre Le he dicho La cabeza nuestra Estaba puesta En trabajar Fuertemente Hasta fin de año Con mucha responsabilidad Tratando de armar Un equipo Que fuera competitivo Tratando de estar A la altura De la responsabilidad Que nos tocó Y bueno En ese sentido Seguir es trabajar Como estamos trabajando Hasta ahora Y la verdad No hemos aflojado Ni con resultados malos Ni con resultados buenos Tratando de corregir siempre Tratando de entender Lo complejo Que es el mundo Del fútbol Es muy muy complejo Se aprende todos los días Y a partir de eso Creo que Tratar de buscar Los correctivos Trabajando internamente Teniendo mucha autocrítica Y bueno Yo creo que Le imprimimos Esos retoques Para este semestre De modo tal De poder llegar A fin de año Con toda la chance Gracias Gracias a ustedes Buenas tardes La palabra de Walter Pereira El vicepresidente de Peñarol Saliendo de la zona del palco Bien señores Ahí estaban los dirigentes De Peñarol Respeto a Walter Pereira Que siempre En las vuelas En la mala Está con la misma En todo momento En todo momento Además siempre Uno habla con Walter Pereira No sabe cómo terminó el partido No este Cualquiera Y no sabe cuál es el resultado Porque es la misma tranquilidad En la derrota Que en la victoria Digo La procesión irá por dentro Por supuesto La alegría Es una cosa Y la tristeza Es otra Pero ante la prensa No pregunta Ustedes Qué están haciendo acá No pregunta Ustedes De qué radio son Contesta siempre Igual Se gana o se pierde Y algo fundamental Está siempre No solamente En las victorias Sí señor Me llamaba Rafael Castillo Ya tengo a terra Rafa Muy bien Ernesto Sí En el lado del frente Es bastante complicado Que pueda haber declaraciones Están todos los dirigentes aquí Está el cuerpo técnico Con los jugadores En el auditorio nacional Bastante bronca En lo que es esta derrota Y lógicamente La preocupación Por no tener a Polenta Y bueno Esperar lo que va a ser El fallo De esta sanción Para el capitán Tricolor Yo creo que la directiva De nacional Debe estar preocupada Consigo misma ¿Verdad? Este Porque en el periodo de pase La directiva de nacional Bueno Realmente Debe ser un problema económico Lo entiendo Este Se notaba claramente Que no había interés En 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 reforzar el equipo Que se veía Que lo tenía que reforzar Y bueno Encima de eso Nacional pierde Un par de jugadores Clasiqueros Como García Y como Romero Este Transfile a Carvalho Este Jugó un ratito bueno Hoy Hoy apareció En el banco De suplentes Unino Esas fueron las Incorporaciones De nacional De repente La directiva de nacional Está en el vestuario Pidiéndole disculpas Al térmico Que debió haber exigido Más refuerzos Por lo que pasó Hoy nacional Comienza a hipotecar Todo tipo de chance Para estar en diciembre En alguna definición Comentarios de Ángel Tito Bernardo Que va a analizar el partido En un rato Nada más Todavía están Los hinchas de Peñarol Dentro del estadio Centenario En la Amsterdam Está muy tranquilos Todavía están Y sí Hoy sí están tranquilos No está muy tranquilos Pero hablando en serio Porque no hay Exteriorización Están tranquilos Charlando No hay gritos ¿Quién entra a la cancha ahora? Y mira Dice ¿No ganó? Señores La verdad que hay una tranquilidad absoluta Absoluta Gerardo Terra Vamos a esperar el llamado De los compañeros En el sector de camarines Para escuchar la repetiva conferencia De los entrenadores Si es que hay Entrevistas a los entrenadores Arriba Gerardo Uruguay o en Barcelona Acuarela para ti Acuarela musical Acuarela en tu diá Es la hora de viajar Por Núñez Es la hora 18 23 minutos Núñez Cuando viajo A mi pueblo A mi pago O a la ciudad Ya se siente La alegría Voy en Núñez Una vez más Voy en Núñez Voy viajando Con placer Y amabilidad Voy en Núñez Ya se siente Como siempre Es amistad Voy en Núñez Para dejarte cada día más cerca Nosotros vamos cada vez más lejos